...de Pablo Iglesias ha conseguido su plaza como profesor asociado. ...de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, ubicada en el campus de Somosaguas, que está en el estado. Como pueden ver, hay grafitis, hay pintadas, hay símbolos anarquistas, e incluso hay fotografías de activistas latinoamericanos por los que se pide justicia. ...Viva en la Universidad Libre, pone en uno de los carteles de esta facultad, también en el exterior, hay alusiones al movimiento 15M, donde nació Unidas Podemos. Y yendo a la cafetería, las pintadas anticapitalistas son las que reinan. ...también incluso hay mensajes como Monedero de Emisión, cuando es Juan Carlos Monedero precisamente profesor de esta facultad que yace en este estado. ...en la planta de arriba las cosas tampoco mejoran y también hay proclamas como Stop Roles de Género, Puta España... ...o Viva Chávez enalteciendo al dictador venezolano. También hay mensajes en contra de la Iglesia Católica y podemos encontrar murales en los que se piden la libertad de líderes de la ultraizquierda, como Alfon, que está acusado de agresión sexual y de tener bombas en su posesión. La situación en los baños tampoco es la ideal y como pueden ver hay rayajos en rojo que simulan la sangre. En los lavabos podemos encontrar productos gratuitos de higiene femenina o si no que corre la sangre, como pone en dicha bandeja. La facultad también tiene aulas sociales, es decir, aulas dedicadas a los alumnos que quieran utilizarlas, donde hay incluso colchones o se pueden llevar animales. La situación en los ascensores y en las escaleras también está llena de pintadas feministas a favor del 8 de marzo e incluso la hoja y el martillo pintado en uno de los morales de la escalera. Y así es, así es la facultad en la que Pablo Iglesias está dando clase todos los jueves y viernes. Bienvenidos amigos, una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí amigos, aquí en el Mundo al Rojo, solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han visto este vídeo que ha emitido, o qué diario, un vídeo que muestra el estado de la Complutense, concretamente en la zona de Humanes, donde están las universidades de Psicología y de Políticas y Económicas de la Complutense, el campus de Somos Aguas, concretamente. Este es el ejemplo de lo que quiere hacer la izquierda con la educación. Este es el ejemplo de cómo la izquierda y la ultraizquierda están destruyendo la educación. Eso, eso, en vez de ser un centro del saber, amigos, parece más bien una cueva de malandros. Una cueva de malandros. La pregunta que nos hacemos todos, ¿quién es el responsable de todo esto? Primero de todos, primero, lógicamente hay que decirlo, la Comunidad de Madrid, por permitir eso. Segundo, el rector, el rector de la Complutense, el decano de esa facultad. Y, por supuesto, amigos, los alumnos que están allí haciendo de todo. Es que hasta pueden ir a dormir vagabundos con perros, ya lo han visto ustedes, lo han escuchado. Pintadas de puta España, pintadas contra la iglesia, pintadas contra las empresas, halagando a dictadores y genocidas como Chávez, haciendo halagos a Alfon, por algún tipo acusado de agresión sexual y de llevar una bomba que quería lanzar supuestamente en una manifestación. Esto es lo que están convirtiendo las universidades públicas, la izquierda y la otra izquierda, en un centro de la Calavero Roca, en una rico taberna de tercera, que pagamos todos los otros amigos, todos los amigos de la resistencia. Por eso no podemos permitir dar un paso atrás, porque el comunismo y el marxismo están cada día más presentes y ocupando espacios públicos que pagamos todos los españoles. En el programa de hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, amigos. Por supuesto, hablaremos del terremoto en Moncloa tras el ridículo de Pedro Sánchez en Rabat. Hablaremos del chantaje que hace Pedro Sánchez, atención, esta noticia es una auténtica bomba, del chantaje que está haciendo Pedro Sánchez a Felipe VI, no se lo pueden perder. También tendremos que hablar de lo que está sucediendo en España con la inmigración irregular. Atención, que el 95% de los irregulares en España con orden de expulsión siguen en el país. ¿Y todo gracias a quién? A un señor llamado Grande Marlaska, el ministro indigno del interior, que gestiona por los destinos de nuestras fuerzas de seguridad y que es incapaz, incapaz de hacer cumplir la ley, para evitar que haya asesinatos como el que se ha producido en Algeciras. Un programa que, como siempre les digo, siempre van a estar los mejores. Y como siempre les digo, quieren acompañarme un día más en la rebelión contra ese marxismo cultural. Pues con nosotros estará el gran Carlos Cuesta. También en el programa de hoy tendremos a don Roberto Centeno, que nos va a hablar de esa candidatura de Ramón Tamames ante la posible moción de censura de Vox en el Congreso. Estará con nosotros también el señor Mbera, la voz elegante de la televisión española, junto a Ratsalán, que nos va a hablar del yihadismo aquí en España y de las células yihadistas. Estará Guillermo Rocafort, para su victoria contra Ana Pastor. Y también tendremos la nueva figura que tenemos aquí en Distrito Televisión, David Alemán, junto a Maybor Petit, que ha venido al otro lado del Atlántico, va a estar hoy en los platós. Y amigos, en un programa que todos ustedes no se pueden perder. Recordarles dónde nos pueden ver. Nos pueden ver en Madrid, en Valencia. También nos pueden ver en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, etc. También, como no, desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de YouTube que nos ven en Distrito Televisión. Desde aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y a todos los guerreros de la resistencia. Y si ustedes quieren colaborar con la cadena, pues pueden seguirnos en www.patreon.com.br donde verán contenidos exclusivos de la cadena y además podrán colaborar con la televisión de la resistencia. Decirles que ya no hay excusa para no ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues se van directamente a la tienda y se baja la aplicación. Pone Distrito TV y se baja la aplicación que es gratuita. Si tienen un Smart TV, pues se van a la tienda del televisor, al Counter Store, y hacen exactamente lo mismo, tanto en LG, en Sony, en Google TV, Android TV, etc. Y, como no, si no lo tiene, si tiene un televisor antiguo que no es inteligente y tendrá que comprar un 5-2-Stick, que sea compatible tanto con Amazon como con Xiaomi, como con Google Chromecast y para todos los amigos de Estados Unidos, como siempre, el Roku. Hasta aquí un abrazo a todos los hermanos del otro lado del Atlántico. Y, amigos, vamos, vamos a empezar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy. Son muchísimas las cosas que tenemos que contar hoy. Porque, como siempre, hoy tenemos un auténtico programón que no se lo pueden perder. Las noticias vuelan y luego hablaremos más en profundidad. Pero, lo primero de todo, tenemos que hablar de por qué hay una noticia que está rodando por redes sociales que habla de que la cúpula de interior podría quedar imputada en breve por recibir sobornos. Atención, esta es una noticia de ACODA que luego lo veremos, lo desarrollaremos más. Pero la pregunta que les hago a todos ustedes, ¿cómo es posible que sólo existiendo indicios de que puedan haber recibido sobornos no sea una noticia que recorra todas las redacciones de los medios de comunicación? Esa es la pregunta que se la dejo a todos ustedes que luego desarrollaremos. Porque lo que vemos cada día, que muchos, muchos periodistas, pues escriben al dictado de los partidos políticos. Lógicamente, nosotros escribimos al dictado de algo muy importante, que por eso nació este medio de comunicación, que es España. Nosotros no nos debemos a ningún partido político, nos debemos a nuestros telespectadores y a nuestra nación. Por eso nace este proyecto. Y por eso queremos contarles las cosas tal como son, caigan quien caiga. Aunque a veces caigan personas que a ustedes no les gustan, pero hay que decirlo, señores. Nosotros no vamos a halagar a esos garbanceros y a esos señores que van poniendo etiquetas de patriota. Yo no tengo que darles explicaciones a esos señores. Yo sólo quiero a mi nación por encima de todo y me debo a ella y a mis telespectadores. Por eso, cuando vemos determinadas cosas, pues hay que sacarlas. Y es curioso que España esté sufriendo un ataque constante. No sólo desde los medios de comunicación marxistas que manipulan la información de forma torticera, sino también desde una determinada opinión pública de centro-derecha que quieren que todos cantemos al son que ellos digan. Eso que sepan ustedes que nunca, nunca lo vamos a hacer. Nosotros creamos opinión, no somos ovejas que vamos detrás del pastor. Y esto es un mensaje para todos aquellos que saben lo que han hecho, que saben lo que han hecho. España está viviendo unas circunstancias muy delicadas. Con la ley del sí o sí, de Irene Montero. Atención, que cada vez son más los violadores que se benefician de su ley. Que cada vez son más los violadores que salen a la calle. Y también los datos que empiezan a decir las cosas como son. Porque nos dicen que el 20%, que el 46% de los condenados por violación, amigos, por agresiones sexuales en España tienen origen extranjero. Y de ese 46%, el 20% del total son africanos cuando esa población representa sólo el 2,4%. ¿Qué es lo que está pasando en España? Que somos incapaces de denunciar y hablar las cosas como son. Y de buscar soluciones a los problemas que hay verdaderamente. Pues, señores, aquí hay que ocultar la nacionalidad de los que violan, la nacionalidad de los que matan y la nacionalidad de los que roban. Mientras que si es un españolito, no sólo no hay que ocultarlo, sino que hay que multiplicarlo. Porque ese es el lema que dice la izquierda. Mientras tanto, ¿qué vemos de Sánchez? Hemos visto a un señor Sánchez que ha ido a Marruecos, que de nuevo se ha puesto de rodillas. Y yo me hago la siguiente pregunta. Marruecos, señores, Marruecos no dejará de extorsionar a España hasta que Sánchez salga de la Monclua. Son tal los documentos que tiene Marruecos, son tal la información que tienen los servicios secretos marroquíes, que lógicamente, si Sánchez fuera un patriota, hubiera dimitido. Pero como no lo es, nos va a convertir en un títere de Marruecos. O sea, un país que es un país, se puede decir un país de tercer mundo. Un país que tiene sometida a una nación como España. Una nación como España que manda la mitad de su gobierno a Marruecos ni siquiera recibido por el sátrapa de Rabat. Yo, amigos, esto es de Aurora o Moreal. Pero claro, ahí están lo que encontraron en el móvil de Sánchez. Ahí están lo que hablábamos hace poco, de lo que pasó el 11M y el señor Zapatero. Ahí están los negocios de Begoña en Marruecos. Ahí están tantas cosas que dejan al descubierto que España se está convirtiendo en un auténtico país pues casi vasallo del rey Moro. No va a hacer falta a este paso que conquiste en España como hicieron en el año 711. ¿Por qué no va a hacer falta? Porque directamente, amigos, tienen controlado a los gobiernos correspondientes. Tienen un gobierno títere y Sánchez se ha convertido en un títere de Marruecos. Y eso nos convierte a todos nosotros indirectamente en súditos de Marruecos. ¿Qué le parece la historia? Y para colmo sale Sánchez y dice que va a dar 800 millones de euros para financiar Marruecos. Y para colmo les va a dar dinero para que se refuercen militarmente y con coches para la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando Marruecos se está convirtiendo en una auténtica amenaza para un país llamado España. Si a eso le sumamos, si a eso le sumamos los tanques que se van a ir de la zona sur de nuestras fronteras a Ucrania, hacen que las plazas españolas de Ceuta y Melilla se conviertan en un objetivo muy apetecible para los marroquíes. Mientras tanto, aquí seguimos viendo First Day, seguimos siguiendo a Sálvame y seguimos mirando hacia otro lado. Y lo cierto es que el meteorito está cada día más cerca sobre España, porque los datos del paro cada día reflejan que la situación es más grave. Los datos de la economía reflejan que la mayoría, cada vez muchísima más gente, no llega a final del mes. Que las colas del hambre cada día son más grandes. Y por mucho que lo oculten los medios de comunicación, el meteorito, amigos, se acerca, se acerca a España. Esperemos que haya un misil que sea capaz de acabar con ese meteorito, sino el meteorito, que se llama Sánchez y el comunismo, arrasará con España. Y viviremos unos años de hambre y piojos, que es cuando llegan esta gente que siempre arruina el país. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad en qué consiste, en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que hablar. Y antes de seguir, permítanme conectar con don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer. Carlos, la verdad que hay muchísimas cosas que hablar hoy. Y, concretamente, es esa ofensiva que ha hecho el Consejo de Estado contra Sánchez. Dice la noticia siguiente, el Consejo de Estado frena iniciativas de Hacienda en pleno choque contra Sánchez. ¿Qué es lo que le está diciendo el Consejo de Estado a Sánchez para que le esté poniendo contra las cuerdas en todas esas iniciativas que está llevando Hacienda? Y que, de alguna forma, pues son iniciativas que, en un principio, pueden sobrepasar los límites de la legalidad y de la Constitución, ¿no? Bueno, vamos a ver, el problema que empieza a tener en materia legislativa Pedro Sánchez, efectivamente, es que él es el primero que está intentando sortear la obligación y la necesidad lógica de contar con unos organismos consultivos en materia de Hacienda, en pactos con Esquerra, en determinados trámites, incluso internos. Hay que recordar que en España se han tramitado en estos momentos unas normas que tienen una sospecha de doble imposición brutal, como pueden ser los impuestos adicionales a la banca, los impuestos adicionales a la energía, que muchos de ellos es que no hay manera de encontrar la legalidad porque lo que se denomina técnicamente el hecho imponible ya estaba ocupado. En materia de financiación autonómica estamos en las mismas. O sea, hay una cosa que es evidente. Se están concediendo distintas capacidades legislativas, dependiendo de unas comunidades, dependiendo de otras, para parchear una ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas que dice, oye, estaba ya mal diseñada de por sí. Sí, sí, pero es que lo están intentando estirar todavía más para beneficiar a determinados feudos. ¿Cuáles son esos feudos? Uno es Cataluña, el otro es País Vasco. País Vasco va por un régimen especial, pero Cataluña va por un régimen general y no se puede continuar de esta manera. Le están empezando a sacar los colores en todo, pero tampoco es que sea una exclusiva de esto. Es decir, en materia del sí es sí famoso, sortearon todos los informes que había. En materia, por ejemplo, de la concesión y de los sistemas de concesión de los fondos Next Generation, acordados directamente la tramitación de cómo se iba a hacer el procedimiento y el protocolo, excluyó la necesidad de esos informes. Es decir, están intentando sortear todo, porque tienen toda la intención de utilizarlo políticamente. Y lo que le están diciendo en los arraímos consultivos es, usted no puede seguir así. Esa es la historia, Jesús Ángel. Porque además hay que dar buenas noticias, por un lado, porque hay que ver cómo Podemos se está degradando poco a poco, sobre todo después de esa desastrosa ley del sí o sí. Dice la siguiente noticia, la ley del sí o sí es sí, provoca un descalabro en Podemos, que llega a perder 15 de los 35 escaños en el Congreso. Carlos, esto sería algo buenísimo para las próximas elecciones, que Podemos directamente se descalabrara y que no fuera ese comodín perfecto para que el sátrapa pudiera gobernar otros cuatro años junto a los filotarras, independentistas y toda esta patulea Frankenstein, ¿no? Lo que estás diciendo, cuidado, porque puede ser la clave de la pérdida de la gobernabilidad para el Partido Socialista. Por un lado están, evidentemente, los movimientos que hagan y la estrategia que lleven los dos principales partidos de la derecha, PP y Vox, pero por otro lado está la capacidad de movilización del electorado que pueda tener el Partido Socialista. Y aquí entramos en lo que estás comentando, Jesús Ángel, que es muy importante. Hasta ahora el Partido Socialista se ha identificado en determinadas cuestiones con Podemos y en otras intenta mantener, aparentemente, una supuesta distancia. Habrá votantes que lo perciban así, habrá otros que no. Lo cierto es que el Partido Socialista, en la parte de voto clásico socialdemócrata, más moderado, más cercano a los planteamientos constitucionales, es muy complicado que en estos momentos obtengan mucho voto. ¿Por qué? Porque hay un desafío a la monarquía, que es obvio, porque hay un asalto a la justicia, que es obvio, porque hay una utilización de la fiscalía, que es obvio, porque hay un desafío a la unidad de España, que es obvio, porque hay una cesión permanente a Marruecos, a Esquerra, a Bildu, porque hay negociaciones con los proletarras, porque se están soltando, ya hay más de 30 etarras que han sido escarcelados por el procedimiento de acercamiento, cesión de las competencias y decisión en el País Vasco de que se van a la calle. Todo eso está ocurriendo porque, efectivamente, y por mucho que ellos digan, y es verdad, el impulso inicial de la norma del sí de sí es de Podemos, pero es que es verdad que se adoptó en un Consejo de Ministros, que es órgano colegiado, y donde quien manda es un señor llamado Pedro Sánchez, que es del Partido Socialista. Por lo tanto, el Partido Socialista va a tener un problema muy serio para activar el voto en la parte moderada, por llamarlo de alguna manera. Si, además de perder eso, resulta que Podemos tampoco consigue aferrar a los más radicales de los radicales de los ultraradicales que tienen ellos, el problema es que el bloque de izquierda se debilita por los dos costados. Y eso, cuidado, que sí que puede ser un problema muy serio, bendito sea, para el Partido Socialista, porque necesita sumar todo eso. Luego, de todas formas, tengamos en cuenta una cuestión, además, la multimarca en la que se encuentra en estos momentos la izquierda le va a hacer daño en unas generales. Es verdad que hay sitios donde se van a ver beneficiados, el voto separatista se concentra un poquito voto, pero en más reducido territorio, y por lo tanto le corresponden más escaños. Pero van a tener mucha división de marcas en las cuales compiten al menos tres. Es decir, se va a presentar el Partido Socialista en muchos sitios, se va a presentar Podemos en muchos sitios, en algunos sitios Podemos incluso se va a presentar fraccionado entre una y dos marcas, y luego se presentan también determinadas formaciones, por ejemplo, en territorios separatistas se te presenta un Esquerra, en País Vasco se te presenta un Bildu, que en la presentación y en la obtención de escaños del Partido Socialista o de Podemos en esos territorios les va a sacar de la concesión de algunos escaños. Es decir, así como la derecha va a presentarse básicamente dividida en dos, en muchas de las plazas se va a presentar la izquierda dividida en tres, o incluso en cuatro, o incluso cinco formaciones. ¿Eso qué significa? Que nuestro famoso sistema, leidón más circunscripciones, en el reparto de los denominados restos, de los famosos restos a quien le corresponden, va a hacer que sea más difícil que se le adjudiquen a partidos de la izquierda que a partidos de la derecha. Y repito, bendito sea Dios. Pues Carlos, vamos a seguir con las buenas noticias, porque voy a leerte la siguiente noticia. Dice, Pablo Iglesias no se corta y amenaza a Pedro Sánchez diciéndole, lo pagará. Dice, el pasado lunes Pablo Iglesias estuvo junto al periodista Aymar Bretos y la expresidente del gobierno, Carmen Calvo, en la hora 25, en cadena SER. El tema principal, como no podía ser de otra forma, el anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de que finalmente va a modificar la ley del solo sí es sí, a pesar de la oposición de Podemos. En el horizonte, un posible pacto con el Partido Popular. Dice, ante esta posibilidad, Pablo Iglesias, que se supone está retirado de la política y, por lo tanto, no influye en las decisiones o en el pensamiento del partido que encabezó durante tanto tiempo, ha lanzado una amenaza directa a Sánchez. Un presidente del gobierno tiene que tener la altura política suficiente para mantener su palabra a pesar de la prescripción mediática de la derecha y la ultraderecha. Al gobierno esta ley le gusta. A Pedro Sánchez le gusta esta ley y lo dijo públicamente, ha expresado el antiguo líder de Podemos, que también ha asegurado que no es verdad que la ley del solo sí se rebaje las penas. Lo que ocurre es que hay muchos jueces que están aplicando mal esta ley. Después de poner el ejemplo de manera negativa de la ley de violencia de género, donde el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero e Iglesias ha acabado de lanzar la siguiente amenaza. Plantear a tu socio de gobierno que no acepta lo que yo digo y pactas con el PP, pues eso no lo voy a consentir. Y esto lo pagará muy caro Pedro Sánchez. Carlos, ¿tú crees que lo va a pagar muy caro Pedro Sánchez que pacten la ley del sí o sí, lo pacten con el Partido Popular y no con Podemos o simplemente va a ser una bravoconada del señor Iglesias? Bueno, ya veremos si definitivamente Pedro Sánchez lo pacta con el Partido Popular. Ya veremos que yo todavía estoy por ver eso. Es decir, el Partido Popular le ha tendido la mano para que se frene esta locura. Estaba comprobando ahora los datos. Al menos 31 personas han sido escarceladas, violadores, violadores escarcelados. Lo digo porque Pablo Iglesias habla de qué es la ultraderecha. Y al menos 369 personas han recibido ya una rebaja de penas. Abusadores, violadores, pederastas, etc. ¿Todos son de ultraderecha? ¿O es que lo que se ha convertido su postura o lo que ha sido siempre el comunismo es una ultralocura? Vamos a dejarnos ya de historias. Evidentemente esto no es una cuestión de negociar con el Partido Popular. El Partido Popular ha tendido la mano para, oiga, frenen ya esto, modifiquen la ley, que esto es una auténtica barbaridad. Pero quien está percibiendo que es una barbaridad son todos los electores. ¿O es que hay alguna persona que quiere tener a algunas de estas más de 30 violadores dando vueltas por sus barrios? Entonces vamos a dejarnos historias. Ni de derecha, ni de izquierda, ni medio pensionistas. ¿Va a tener peaje el Partido Socialista por cortar esta locura? No lo tendría si lo cortara. Yo estoy por ver que lo vaya a cortar del todo. Estoy por verlo. Lo digo porque el número de personas a las cuales se les va a tener que revisar el expediente no son estas 369 que ya saben que sí que se les rebaja la pena. El número total son 3.600 personas que están en situación de revisión de sus penas. Repito la cifra, 3.600. Vamos a ir viendo incrementos de las cifras rampantes día a día. Entonces, el Partido Socialista ya ha demostrado que es capaz de aprobar esta norma. La primera mención a la aprobación totalmente enseguida de esta norma cuenta con más de seis meses. Sabían desde hace seis meses que iba a suponer la suelta y la salida y la escarcelación de violadores. Lo sabían desde el primer día. Entonces, que ahora vaya a frenar el desprestigio por pactar, repito, yo estoy por ver que acepte la mano del Partido Popular para acabar con esta locura. Dos, en caso de que lo acepte, cuidado, porque todas las violaciones ya cometidas se pueden seguir acogiendo a la norma, incluso aunque se cambie, porque les beneficia la norma más beneficiosa para el reo. Punto dos. Punto tres, yo estoy por ver que incluso haciendo eso, porque el conteo va a continuar, es decir, el número de personas que van a seguir beneficiándose de la rebaja va a continuar. Precisamente por adherirse a la norma más beneficiosa, dudo mucho que le vaya a salvar de ese desprestigio. Otra cosa es que el pánico haya entrado ya en las filas socialistas y se den cuenta de que esto es un chorreo tan brutal, tan bestial, simplemente para hacer una comparativa. La doctrina Parot, que fue un escándalo brutal la eliminación y una barbaridad haberlo quitado, esa doctrina, supuso la salida de 77, en total, etarras y violadores. Repito que vamos por 369 rebajas de penas y hay que revisar un total de 3.600 casos. Entonces, esto, yo sinceramente estoy convencido de que no le va a pasar gratis a nadie, pero que deje de hablar tanto a Pablo Iglesias porque el primero al que no le va a salir gratis va a ser a su partido, que evidentemente sigue siendo su partido. Como todos sabemos, por mucho que él se haya puesto detrás de un micro en su casa. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 22 horas con un programón. Adelántanos alguna cosa. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y también vamos a hablar de algún que otro timo que le han colado a los pensionistas. Que ese va a ser gordo. Porque aquí estos hablan mucho de nosotros somos los del escudo social. ¿Qué escudo? ¿Qué escudo? Ni escudo, ni social, ni nada. Esto es el saqueo permanente. O sea, otro timo más. Otro timo más. Esto parece una película de Tony Leblanc con el Partido Socialista, ¿no? Pues sí, básicamente. Básicamente. Carlos, un fuerte abrazo. Te vemos mañana. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar. Vamos a continuar y vamos a continuar porque la cosa va cogiendo cada vez más velocidad. Y mire lo que dice la siguiente noticia. Dice Sánchez chantajea al rey Felipe VI. Atención. Dice lo siguiente. Dice Felipe VI ha cumplido 55 años. Felicidades, majestad. Pero me temo que no será un cumpleaños alegre porque el actual jefe del Estado, además de ninguneado por la Moncloa, vive en chantaje permanente del jefe del Ejecutivo. Un chantaje con nombre propio, el de Juan Carlos I, su padre. En otras palabras, Pedro Sánchez no admite que el emérito regresa a España, no antes de las próximas elecciones. Para entendernos, los socialistas consideran que a día de hoy las elecciones las ganará el PP y el asunto está en conseguir que, junto a vos, no logren mayoría absoluta. Sánchez necesita que la mayoría de la moción de censura, todos, hasta independentistas y proletarras, sumen 176 diputados. Y necesita también que Felipe VI no sufra la tentación que ya sufriera, por cierto, por boca de un socialista, Felipe González, en lo que se conoció como Operación Borrell, denominar a otro que no sea el mismo, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Naturalmente, Sánchez sabe que no puede evitar la vuelta de Juan Carlos I si a este le viene en gana, pero el chantaje es doble. El padre le chantajea con lanzarse a reclamar la Tercera República, idea que tanto anhela a sus socios de gobierno si se atreve a regresar. Al hijo con lanzar toda la bruneta mediática progresista contra el emérito. Lo que no puede los tribunales lo podrá en la prensa y en la calle, que bien puede constituir la introducción de una condena penal. Luego, está el calendario, principal elemento político. El 31 de octubre la princesa del honor cumplirá 18 años. Con la mayoría de edad podría o no, no es necesario jurar la constitución, pero en cualquier caso y ante cualquier imprevisto ya podría sentarse en el trono. Las elecciones en España pueden convocarse hasta el 10 de enero, terminada la presidencia europea de Pedro Sánchez. En cualquier caso, el presidente no quiere a Juan Carlos I en España antes de esa fecha. Sabe que el emérito, por muy sacudido que ande en las redes sociales, posee un tirón popular y muchas amistades dentro y fuera de España. Fuera, desde luego, muchas más que su hijo. Esto es España, un presidente de gobierno chantajeando a un jefe del Estado y un jefe del Estado incapaz de enfrentarse al chantajista. Amigos, atención a esta noticia que es brutal en todos los sentidos. La amenaza que está recibiendo el actual jefe del Estado por medio del presidente del gobierno, el señor Sánchez. Amenaza a su padre de que no vuelva. amenaza con un auténtico juicio mediático para movilizar las calles, movilizar los medios afines y sobre todo introducir en los tribunales una posible acusación al rey en mérito. Esto es una vergüenza en todos los sentidos y sobre todo todo esto sin que el jefe del Estado sea capaz de revolverse y devolverse a Pedro Sánchez porque si algo tiene la monarquía en España es que la mayoría le seguirá majestad. Le seguiremos porque ya lo pudo ver usted cuando dio el discurso contra los sediciosos en Cataluña como el pueblo le siguió cuando se convirtió en un líder en un estadista ante la ignación del señor Rajoy. Y aquí aquí quítese los complejos porque su padre es querido por el pueblo. Es verdad que hay cosas que mejor no hablar pero es querido por el pueblo y si la gente tiene que elegir entre un sátrapa como Sánchez que quiere imponer una república marxista leninista y una monarquía parlamentaria democrática el pueblo español le va a apoyar y no tiene que dejarse chantajear no tiene que dejarse chantajear ni ahora ni nunca porque por encima de todo está la nación que se llama España y si no existiera España si no existiera España no necesitaríamos monarquía porque sería el fin del reino al cual representa. En definitiva Majestad tiene que dar un golpe encima de la mesa dejar de al lado dejar de lado a esos consejeros zafios y poner las cosas en su sitio poner a Sánchez en su sitio Sánchez si no ha proclamado la tercera república es porque todavía no ha podido por lo tanto es mejor darle un golpe ahora que cuando tenga ya todos los soportes de poder y cuando le tenga todavía más sometido bajo su bota porque el momento de la batalla es ahora no después de que Sánchez tome el poder absoluto y ahí lo dejamos amigos y ahí lo dejamos seguiremos informando vamos a seguir porque dice lo siguiente dice que el juzgado investiga a la cúpula de los ministerios de defensa e interior por fraude fiscal y blanqueo de capitales esto es una noticia de Acodad dice la audiencia provincial de Toledo ha revocado el archivo que había acordado el juzgado de instrucción número 4 de Talaverera de la Reina y además le ha ordenado que impute a la ministra de defensa Margarita Robles al ministro de interior Fernando Grande Marlasca a la nueva directora de CNI Esperanza Casteleiro y a la directora de la guardia civil María Gámez por fraude fiscal y blanqueo de capitales se lo he adelantado anteriormente se lo ha adelantado esto es la audiencia provincial sobre un recurso que se ha hecho y según esta noticia siempre según la noticia de Acodad pues ha dicho que habría que imputar imputar no significa absolutamente nada significa que tiene que investigar el juzgado y por lo tanto si imputa a la cúpula de interior y a la cúpula de defensa pues estarían imputados para tener unas garantías legales ante los delitos que se les acusan ya la semana pasada les hablé de como Hacienda los datos de Hacienda pues marcaban indicios muy claros de un fraude fiscal de la señora Margarita Robles de hecho los tribunales dijeron que no podía juzgarse eso porque había prescrito pero Hacienda había investigado y decía que había indicios claros de delito fiscal más de 6 millones de euros decían la información de Acodat también hemos informado de que supuestamente hay pruebas o hay indicios de que señor Margarán de Marlaska también ha recibido dinero y tiene ese dinero en paraísos fiscales junto a la directora de CNI y junto a la directora de la Guardia Civil de España amigos si esto es verdad y simplemente porque salga ya un tribunal y diga a un tribunal inferior una audiencia provincial y diga a un juzgado de instrucción que tiene que investigar esto esto ya sería noticia para abrir todos los teriarios de España ¿qué sucede cuando un país ante un hecho supuestamente tan grave que no estamos diciendo que hayan cometido los delitos que no tienen que ser juzgados tienen que ser condenados estamos diciendo que hay indicios importantes y que los tribunales pues lógicamente lo han visto y ha dicho que se investigue esto no tendría que ser la apertura de todos los teriarios a nivel nacional esto no tendría que marcar las pautas para ver de qué calaña supuestamente son las personas que nos representan son los ministros del gobierno del reino de España porque amigos si esto es verdad estamos ante personas que no tienen ni ética ni moral ni dignidad para ocupar ese cargo pero sin embargo lo que vemos día sí y día también es que es mejor esconder la basura que no se sepa y que siga la fiesta pero llegará y lo voy a repetir llegará un día que no habrá fiesta porque la fiesta ¿saben quién la va a pagar? todos ustedes incluido yo y por lo tanto cuando haya que pagar la fiesta y ya sabemos cómo se pagan las fiestas socialistas y la corrupción socialista que la pagamos nosotros empoderciéndonos más y engrosando las colas del hambre pues amigos cuando se acabe la fiesta y vean que son ustedes las que tienen que pagar pues pondrán el grito en el cielo pero el grito en el cielo hay que ponerlo ahora porque la corrupción o la supuesta corrupción está impregnando las altas instituciones de un país que se llama España vamos a seguir vamos a seguir porque vamos a darles novedades del juicio de Ana Pastor por la contabilidad fraudulenta y mala plaza y mercantil y fiscal de neutral es todo lo que dice nuestro querido nuestro querido Guillermo Rocafort no sé si está al otro lado ya de Sky buenas noches Guillermo ¿cómo estás? muy buenas noches querido amigo fenomenal ¿cómo estás? Guillermo voy a hacerte una pequeña introducción de una pequeña nota de prensa que nos has mandado para que la gente se ponga al día y luego ya lo vamos aclarando si te parece bien nos dices en tu nota dice Ana Pastor no tiene relación profesional como verificadora de ningún tipo con neutral luego dice también que la fiscalía considera que la demanda de Ana Pastor debe ser rechazada por vulnerar la libertad de expresión de información y de cátedra del demandado Guillermo Rocafort tercero existe confusión de patrimonio entre Ana Pastor y Neutra cuatro Neutra practica sistemáticamente el diferimiento fiscal y omite información relevante en sus memorias contables sobre sus relaciones mercantiles con Ana Pastor Quinto Neutra estuvo en causa legal de liquidación y concurso de acreedores y sexto la juez no ha permitido incomprensiblemente y sin fundamental su decisión que el demandado interrogue a la demandante lo cual es algo muy grave en un procedimiento judicial de esta naturaleza señor Guillermo Rocafort usted ya estuvo aquí en un programa en el cual hablaba que había serias dudas sobre la contabilidad tanto de Neutra y que claro Neutra está dirigido por la inquisidora real del reino la señora Ana Pastor que ahora dice directamente que ella no tiene nada que ver con Neutra que ella no cobra de Neutra que ella solo cobra de A3 Media explíquelo usted porque es el principal protagonista después de recibir esa demanda de esta inquisidora general del reino pues si la verdad es que como bien has explicado querido amigo fue verdaderamente sorprendente oír eso de boca del asesor fiscal de la señora Neutra perdón de la señora Ana Pastor y de Neutra que no tiene ninguna relación la señora Ana Pastor con su sociedad Neutra ni profesional ni por cuenta propia ni por cuenta ajena es como si realmente Ana Pastor fuera allí pues no sé a charlar con las amigas a tomar el café o a contarse cotilleos cuando la estamos viendo sistemáticamente desde Twitter desde su cuenta oficial en Twitter como está siempre enviando fact checkings de Neutra al final yo creo que desde un punto de vista fiscal y un punto de vista contable ha quedado acreditada pues que no tiene que ella pues alega que no tiene ninguna relación o sea realmente es yo realmente ayer bueno realmente todo el juzgado porque acudieron varias personas porque eso es una vista pública el juicio nos quedamos todos perplejos porque realmente nos está engañando nos está engañando porque si la señora Ana Pastor no tiene una relación profesional con Neutra realmente que está verificando o sea su fact checking no tiene ningún tipo de participación por su parte y luego por otra parte por parte de Ana Pastor quiero decir y luego otra cosa que también quedó contrastado como hecho declarado probado ayer por el testimonio de sus asesores fiscales la absoluta confusión de patrimonio que hay entre la señora Neutra cuéntanos usted eso bien de la confusión que existe ahí bueno por ejemplo el tema de la el tema de la marca Neutra a nivel europeo fue otorgado en el 2017 lo solicitó la señora Ana Pastor y entonces bueno pues parece que se le ha cedido se le ha cedido a Neutra la marca la marca que es Neutra pero sin ningún tipo de contrato sin ningún tipo de retribución el asesor fiscal dijo que es una cesión tácita pero desde un punto de vista mercantil societario profesional eso no es así lo que tiene que ver es o un alquiler de marca de tal manera que Neutra la compañía pagara a ella a Ana Pastor como titular de la marca Neutra un canon un royalty un fee o bien que la señora Pastor haya aportado esa marca a la propia sociedad mercantil Neutra social limitada como una aportación no dineraria es decir que forma parte de su activo y por lo tanto es una forma de dar pues hay aportaciones dinerarias y luego aportaciones no dinerarias pero realmente que el tema de la marca que me parece que es capital un tipo de sociedades de esta naturaleza de verificación y de un programa realmente se plantea una cesión tácita y que por otro lado este tipo de contrato porque esto evidentemente es un contrato no esté contemplado en la contabilidad ni siquiera en las memorias contables como establece la ley eso amerita pues que hay una confusión de patrimonios y realmente podemos encontrarnos con que Neutra es un negocio simulado porque realmente este tipo de confusiones esta forma de hacer las cosas tan chapuceramente evidencia que bueno pues hay anomalías que era lo que ellos tenían en mi artículo y además a todo esto que nos quedamos todos sorprendidísimos la primera la señora magistrada es cuando declaró que la señora Ana Pastor no tiene ninguna relación profesional con Neutra con lo cual nos quedamos todos y digo bueno ¿en qué mundo vivimos? pues vivimos en el mundo de las mentiras y de las feis de la izquierda vivimos en el mundo de Neutra ¿no? decía usted lo siguiente que dijo usted que Ana Pastor es una creadora de búhos judiciales y hasta el punto que no está casada con el señor Ferreras llegó a negar que estuviera casada con el señor Ferreras cuando ella siempre ha afirmado que estaba casada con el señor Ferreras o sea en su juicio hemos descubierto que hasta hasta eso ha llegado a mentir ¿no? que dijera que estaba casada con el señor Ferreras y al final no está casada con el señor Ferreras efectivamente la demanda habla de un matrimonio entonces yo intenté en su momento preguntar por el régimen jurídico matrimonial ella en su demanda decía que sí estaba casada con el señor Ferreras exacto la demanda dice que están casados pero luego el señor están arrejuntados viven en pecado ¿no? no lo sé yo intenté hacer un fact-checking en el juicio de cuál es el régimen económico matrimonial si tienen capitulación es un tipo de acuerdo ¿no? porque realmente además es un tema que yo creo que tiene mucha influencia en el procedimiento y aparte que es de gran interés público y tal entonces en ese momento la jueza me cortó de raíz porque no permitió que yo siguiera preguntando a ese respecto cuando ella en la demanda dice reiteradamente que conforman un matrimonio y por otro lado según es público notorio en internet el señor Ferreras ha dicho que en la vida piensa casarse porque no cree en la institución matrimonial ¿no? entonces bueno pues si no trabaja en neutral dice que está casada y luego realmente no está casada digo la demanda que ha recibido eso es un despiporre ¿no? entonces bueno pues espero que ser absuelto de esta patraña judicial de la señora Ana Pastor porque realmente si ella no conoce cuál es su régimen económico matrimonial o en qué situación vamos a decir legal existe su relación de pareja con ese otro gran factotum de los medios de comunicación que es García Ferreras pues entonces si van a engañar al tribunal con su situación matrimonial pues lógicamente eso queda en muy mala posición señor Rocafort imagínese usted que como se acuerda de la serie de V se quita la careta y dice que ya ni siquiera es Ana Pastor que es un extraterrestre que ha venido del espacio ¿no? o sea porque al caso ya de falsificar pues sus relaciones personales de falsificar o entre comillas de parecer que falsifica su relación con Neutra porque dice que no tiene ninguna lo siguiente ya será que sea una doble que ha venido del espacio ¿no? o puede ser un caso de reptiliana puede que sea realmente una reptiliana y entonces claro ahora mismo en el momento en el que hay un procedimiento judicial y se le pregunta como dice yo a su asesor pues están empezando a surgir muchas incongruencias yo animo a los medios de comunicación no el tuyo por supuesto que es de los poquitos que me ha dado la da esta cuestión la relevancia que tiene sino a los digamos a las televisiones generalistas que investiguen en esa posible naturaleza reptiliana porque realmente ya esto todo es kafkiano o sea realmente tenemos una verificadora que no es verificadora que se está casada pero no está casada que la marca es suya pero no es suya se la ha cedido tácitamente esto es un desmadre o sea vivimos en un mundo donde en una nación donde los medios de comunicación lo verdaderamente grave está en manos de personas como señora Pastor por cierto si esta nómina de una empresa y lo reconoce que es A3 Media me gustaría saber qué hace una empleada de A3 Media verificando noticias en neutral porque ya verifica noticias eso es público y notorio aunque diga que no es decir que ficha en Antena 3 y se va a su chiringuito de quién cobra verifica noticias del grupo A3 Media la señora Pastor porque he visto por ahí que no verifica estos son los temas que nos interesan a los españoles y sobre todo la censura informativa y el hecho de que me hayan llevado a mí los tribunales siendo además experto en temas de contabilidad y fiscalía siendo doctor en economía y tenga que yo probar que mis conocimientos son los acertados es lo verdaderamente también relevante de esta cuestión sobre todo el poder que tiene un poder omnímodo que de alguna forma intenta de alguna forma censurar a otros medios para que no hablen porque ella dijo en la demanda que su situación patrimonial no es una cuestión de interés público se equivoca mucho la señora Pastor por supuesto que sí hay infinidad de noticias de cómo se está forrando a través de Neutral en donde trabaja pero no trabaja o sea es realmente la contradicción personificada en un ente que puede ser reptiliano no hay que olvidar esa opción pues don Guillermo seguiremos hablando de Neutral Strolas SA que es la que le ha demandado usted efectivamente seguiremos hablando de los bulos de las mentiras y seguiremos descubriendo cosas de ellos porque esto es alucinante es los pájaros disparando a las escopetas un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchas gracias buenas noches gracias buenas noches y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque es increíble bueno en primer lugar quiero daros las gracias porque ya cuando éramos invencibles dos va por su tercera edición tengo que dar también las gracias aquí a don Federico Gémino Santos por esa excelente entrevista que me hizo la semana pasada y por cómo está ayudando a promocionar la historia de España y concretamente este libro desde aquí agradecérselo y a partir de aquí voy a leerle lo siguiente porque mire el esfuerzo que hacemos algunos para difundir la historia de España y mientras tanto en los colegios y determinadas editoriales pues están haciendo directamente o les están educando en la leyenda negra a nuestros niños en los colegios y concretamente aquí en la Comunidad de Madrid estamos hablando de la siguiente noticia dice la editorial Cambridge señalada por mofarse de los reyes católicos en un libro de texto dice la editorial Cambridge está en el punto de mira de algunas organizaciones por mofarse de la historia de España en un libro de texto dirigido a alumnos de quinto de primaria un miembro de la asociación cultural héroes de Gavite fue el primero en alzar la voz al constatar que sus hijos estaban estudiando un contenido que reforzaba las tesis de la llamada leyenda negra en un centro privado bilingüe de la Comunidad de Madrid entre otras lecciones los autores del libro de la polémica enseñaban que el imperio español se caracterizaba sobre todo por expulsar a judíos moriscos y gitanos y también por tener que hacer frente a las plagas de peste para ilustrar este escenario aparecen ratas dibujadas pisándoles los talones a los reyes además los reyes católicos se citan como los artífices de la inquisición una suerte de policía secreta cuyo objetivo era llevar a término estas políticas de unificación peor que la inquisición española fue Antonio de Nebrija en 1492 se escribió el primer libro de gramática española y los niños de hoy siguen sufriendo sus torturas bromeaban desde la editorial Cambridge en la misma línea a Felipe II le pintan como un villano y a Carlos V pisando el mapa de toda Europa por otro lado la guerra de los reyes católicos para doblegar al reino nazarí en Granada deriva en el mito sobre la falta de higiene de los cristianos la leyenda negra en los libros de texto en inglés que se estudia en algunos colegios de Madrid no hace falta buscar enemigos fuera de nuestras fronteras los principales los tenemos dentro denuncia la asociación cultural héroes de Cavite a través de las redes sociales es impresionante la desvergüenza mostrada a la historia de España y sobre todo la ineptitud de quien ha autorizado este libro añaden pues para que vean amigos para que vean voy a enseñar una serie de fotos la primera dice habla lo siguiente así no la ponen en pantalla dice que peor que la inquisición española pues ha sido la gramática de Antonio Nebrija de 1492 que todavía los niños la sufren a día de hoy su tortura otra foto habla de que Felipe II declaró la guerra a Guillermo de Orans en Holanda pero este no fue suficiente y en 1580 conquistó Portugal y su imperio hay que recordar que Felipe II no conquistó Portugal y su imperio a ver vuelvan a que los no conquistó Portugal ni su imperio porque Felipe II heredó el reino de Portugal y las cortes portuguesas le reconocieron como rey de Portugal y fue Antonio de Crato el bastardo Antonio de Crato ilegítimo el que se levantó de forma ilegítima contra el rey de España y el rey de Portugal que era Felipe II y Guillermo de Orans que era pues un traidor suelo de tercera fue el que se levantó contra el rey ilegítimo de Holanda o de los Paísos Bajos o de las Provincias Unidas por lo tanto vayan hablando con un poco de seriedad vamos a seguir con más cosas dice la siguiente foto mira y discute puedes identificar alguno de los elementos histéricos en la pintura y ponen ahí lo ven ustedes y ponen al duque de Alba perseguido a los reyes de España perseguido por las por las ratas bueno y ya para terminar pues una del rey católicos ahí lo tienen ustedes esto es España ahora váyanse fuera dice el rey católico a los árabes a los moros de Granada y dice la reina católica estos moros dice pone directamente estos moros no tienen ni idea de nada pero bueno es que es alucinante es alucinante señores cómo vamos a luchar contra la leyenda negra cómo vamos a luchar contra las mentiras que se ha dicho desde España si se está educando a nuestros niños en las escuelas no de Cataluña no de las Vascongadas no de Galicia sino de Madrid se está educando en la leyenda negra y en el odio hacia nuestra historia sacando a nuestros principales personajes históricos de forma despreciable tratando la gramática de Nebrija que hay que decir que España que el español fue el primer idioma que tuvo una gramática que los ingleses la tuvieron siglos después y que hay que decir que los reyes católicos fueron los padres del primer imperio global de la historia eso lo que tenía que enseñarle en los colegios a nuestros niños señor consejero de educación que no solo tiene la universidad de Somosaguas hecho unos zorros sino la educación y dejémonos de demagogia y saquemos las cosas aquí en claro que no es cuestión de decir dase golpes de pecho y ponerse banderitas de España no el patriotismo se demuestra actuando y los gritos de Tarzán y los golpes en el pecho a mi no me sirven porque miren los resultados miles de niños educados en la leyenda negra mientras otros nos dedicamos a lavar la historia de España pues todo esto cae en saco roto cuando las escuelas con dinero público se les enseña la leyenda negra antiespañola que vergüenza vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tema y vamos a hablar con Santiago Álvarez el varón que le tenemos aquí buenas noches don Santiago ¿cómo está usted? muy buenas noches muchas gracias por contar con nosotros don Santiago en un primer lugar usted ha preparado ha preparado un escrito la organización que usted representa donde demuestran a las claras denuncian ante la Unión Europea que en España verdaderamente no hay división de poderes todo el mundo ya sabe que bueno con la ley de 1985 la ley orgánica de Felipe González rompía la división de poderes pero usted ha descubierto que hay algo más no solo es que los políticos eligen a los jueces directamente sino que los políticos por medio del observatorio de igualdad pueden sancionar directamente a los jueces hasta ese punto está pervertida la democracia en España es muy grave la situación si me permite un 30 segundos la Unión Europea ha sancionado a Polonia y a Hungría por no respetar el Estado de Derecho entonces la Unión Europea dice yo te voy a dar dinero a los países europeos siempre y cuando se puedan verificar el buen uso de esas ayudas entonces se llama cláusula de condicionalidad y eso es muy importante el respeto al Estado de Derecho entonces el español Juan Fernando López Aguilar presidente de la Comisión de Justicia y Libertad desde el Parlamento Europeo ha perseguido a Polonia y Hungría porque entiende que no se respeta el Estado de Derecho es decir la separación de poderes el Estado de Derecho son los principios básicos de Europa bien es decir que por un lado tenemos legislativo poder ejecutivo poder judicial son tres órganos totalmente diferenciados porque la idea es que no se sea no puede ser juez y parte luego lo que el juez no puede dictar las leyes porque entonces haría las leyes a su gusto entonces esa separación de poderes que ya hablamos de esto hace muchos siglos es fundamental separación de poderes ¿por qué? porque el juez debe de poder investigar instruir un caso contra por ejemplo cuando habéis comentado el tema de los libros de texto bueno pues tiene que haber alguien que pueda perseguir esas manipulaciones porque es gravísimo el tema de cuando habéis comentado el problema de televisión neutral bueno pues alguien puede debería de poder investigar esas mentiras que está casada no está casada que si forma parte que si no forma parte y tal entonces un juez debe de tener total libertad para poder investigar instruir bueno pues entonces el problema que tenemos en España y esto es desde el año 2004 no es reciente es que tú tienes el CGPJ que es el Consejo General del Poder Judicial que es el órgano que coordina un poco a los jueces luego se está hablando mucho de los 20 vocales los 20 vocales del CGPJ es que si un partido que si otro partido que si un color otro color y tal bien lo que nadie está hablando es lo que es la comisión disciplinaria la comisión disciplinaria es el órgano que se encarga de dar las collejas a los jueces un poco díscolos o bueno pues jueces que el poder entiende bueno poder no pero el CGPJ entiende que no lo están haciendo bien esa comisión disciplinaria en la actualidad son 7 miembros esos 7 miembros son 4 magistrados y 3 son ilustres del mundo del derecho esos 3 uno de esos 3 ilustres del mundo del derecho es una señora que se llama Ángeles Cármona que es una secretaria judicial ni siquiera es magistrada es una secretaria judicial que sabe mucho y esa es la que presidente y ella es la presidenta del observatorio de igualdad eso entonces ella es la presidenta ella es la presidenta del observatorio contra violencia doméstica y de género dentro del CGPJ claro si luego ves en la propia información de la página web del CGPJ quién es realmente el observatorio te das cuenta que lo controlan tres ministros igualdad que no sé si has oído hablar de Irene Montero justicia Pilar Llop y Marlaska ministro de interior más el fiscal general del estado que antes era Dolores Delgado y ahora Salvor García ¿y qué tipo de sanciones puede poner el observatorio de igualdad del Consejo General del Poder Judicial? entonces ¿qué es lo que ocurre? el observatorio la presidenta no el observatorio la presidenta es uno de los 7 miembros de la comisión disciplinaria en el año 2004 siendo ministro de justicia Juan Fernando López Aguilar el que ha sancionado ahora por venir a Hungría Cándido Conde Pumpido el actual presidente del Tribunal Constitucional Zapatero entonces ellos lo que hacen es que en ese periodo en el 2004 la presidenta del observatorio era la presidenta la nombran presidenta de la comisión disciplinaria por eso desde el año 2004 hay ese sesgo de género supuestamente para proteger a las mujeres pero precisamente no es casualidad que hemos visto muchos jueces que han perdido su condición de juez eso es precisamente porque se le han hecho unas campañas brutales por no aplicar políticas de género o sea no por no aplicar la ley sino por no aplicar políticas de género ahí está entonces la perspectiva de género hay que desterrarla de los jueces los jueces deben de aplicar la ley punto lo que no pueden hacer es aplicar una perspectiva sea la feminista sea la LGTB sea la musulmana sea la animalista no no ellos tienen unas leyes que tienen que aplicar y entonces los jueces son los que interpreten esas leyes que es lo que ocurre cuando un juez es un poco díscolo bueno pues o le quieren apartar como hace la comisión disciplinaria bueno pues le sanciona le aparta le bueno le traslada y la gente podría recurrir digamos esas sentencias porque de alguna forma está viciado de antemano con las estructuras del Consejo General del Poder Judicial determinarse por el condicionamiento que tienen los jueces que hacen que no sean libres claro entonces nos dos cometimos el error de denunciarlo al Tribunal Constitucional y entonces le dijimos al Tribunal Constitucional hay una cadena de mando que permite al gobierno la presidenta del gobierno dar un toque de atención al observatorio que la presidenta está en la comisión disciplinaria y entonces nos contesta al Tribunal Constitucional que no hay interés constitucional y nos contesta un tal cándido con de Pupido entonces claro nos hemos contestado al Tribunal Constitucional que nos parecía un poco feo que justamente la persona el fiscal general del estado que montó este tinglado en el año 2004 con el actual presidente en el Parlamento Europeo de la Comisión de Justicia y Libertades que nos contestara a él porque él era justamente una de las partes entonces ¿qué le ocurre? la única forma es salir del sistema español y entonces es muy importante que si alguien considera que no ha tenido un juicio justo porque el fiscal no olvidemos que el fiscal general del estado en la fiscalía existe lo que se llama el principio de jerarquía el fiscal general del estado es el que manda de alguna manera sobre el resto de los fiscales es como tienen que actuar si alguien entiende que no ha tenido un juicio justo porque el fiscal general del estado está en la comisión disciplinaria pero también el fiscal emite un informe es presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es el Tejue que está en Luxemburgo no es el Tribunal Europeo de Hechos Humanos de Estrasburgo no es el Tejue porque el Tejue es el famoso entonces que ahí es donde tendrían digamos la gente ahí está e informar y vincularlo con oiga España tiene esta cadena de mando y hay que vincularlo siempre con el tema de pasta porque entendemos bueno es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene la obligación de intervenir si hay una amenaza a las finanzas europeas y esto claramente este sistema es una amenaza a las finanzas europeas porque claro el dinero que Europa está enviando a España si los jueces intentan investigarlo estarían estarían condicionados están recibiendo un toque de atención efectivamente pues la verdad que nos ha quedado bastante claro bastante claro todo esto don Santiago seguiremos investigando nuestro tema y muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo muchísimas gracias a vosotros y amigos nos vamos a ir a publicidad pero antes de irnos a publicidad quiero darles el siguiente consejo si quieren ir a un hotel pues especial único en la Costa del Sol pues vayan al Hotel Las Dunas Hotel Las Lunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejonecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol amigos no vamos a publicidad pero no se vayan porque viene José Antonio Vera viene David Alemán viene el señor Roberto Centeno y Jorge Vázquez para hablarnos sobre todo de esa noticia señor Tamames puede ser el candidato de voz en esa moción de censura y hablaremos como no del terremoto en Moncloa tras el desastre de la gestión de esa reunión en Rabat donde fue tratado como un minundi el señor Sánchez todo esto después de publicidad no se vayan porque si se van nadie se lo contará nos vemos en el próximo Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y voy a empezar presentando a nuestros invitados. Con nosotros hoy una novedad, no solo una novedad en el Mundo al Rojo, sino una novedad para esta cadena, porque va a presentar un nuevo programa, un programa, amigos, que va a hablar sobre todo de sucesos, de todos esos asesinatos sin resolver, todo lo que está sucediendo en las calles. Todo esto que oculta Marlaska y que todos ustedes quieren saber, pues con nosotros tenemos a David Alemán, que el próximo 14 de febrero, a partir de la 1 de la tarde, 13 horas pm, pues va a estar con todos nosotros en Distrito TV. Buenas noches, don David, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Fenomenal. Estoy ilusionado y con ganas de que llegue ya el día 14 y empezar a contar toda la actualidad. El día 14, dos cosas que celebrar, ¿no? El día 14... Dos cosas que celebrar. Efectivamente, efectivamente. El amor y el crimen. El amor y el crimen. Que a veces va de la mano, ¿eh? Exactamente, está totalmente relacionado, ¿no? Y David, explícanos un poco cómo va a ser tu programa. ¿Qué es lo que pretendes con ese programa? ¿Qué es lo que vas a transmitir a todos los telespectadores de Distrito TV? Vamos a conocer, como digo, toda la actualidad, todos los sucesos, la crónica negra de nuestro país, que yo creo que es un tema que siempre ha interesado mucho. Todos los crímenes, la investigación policial, los juicios, y todo lo vamos a analizar siempre con los mejores expertos. Vamos a traer a plató policías, forenses, abogados, juristas, todo lo que nos cuenten y para pormenorizar todos los casos, ¿no? Y contar con todo detalle. Traeremos exclusivas. Ahora, por ejemplo, que está el caso de Dani Alves, que está en todos los medios. Pues lo analizaremos, contaremos los recursos de la defensa, las alegaciones de las partes, todo lo que dicen del vídeo, de lo que pasó, de lo que no pasó. Intentaremos trasladar al espectador y acercarle de la mejor forma posible, pues todos esos casos más mediáticos de nuestro país. Don José Antonio Vera, usted que es un adicto a los sucesos, no se va a perder ningún programa. Imagínese, me da mucho miedo a mí todo el mundo del suceso, pero hay que reconocer que los compañeros que se dedican, yo les han vino muchísimo, porque es un trabajo súper intenso y dificilísimo de escultar. Aparte, ¿qué decir? ¿Se acuerda usted del periódico El Suceso? Bueno, o sea, el que más vendía en España. Era el número uno, ¿no? El caso, sí. El caso, perdón, el caso, no el suceso. Sí, sí, el caso, el caso. Desde aquí damos un fuerte abrazo a la señora Abad, que fue el último director y es amigo de la casa. Pues sí, efectivamente. Por cierto, que le veo a usted impecable, más o menos como el día que le hizo esta entrevista tan sonada en el mundo mediático de Don Federico Gémez Los Santos, para hablar de su libro y del éxito que está teniendo usted, y por cierto, le felicito, ¿no? Porque está el número uno en ventas, ¿es cierto? El número uno en ventas en libros de historia de América, está el libro. Y hay que dar las gracias, antes se lo he olvidado antes, las gracias a Don Federico, que es un maestro, yo creo, del mundo de comunicación. Sin duda. La demanda es tan brutal que nos ha incluso colapsado por los tiempos con la imprenta, ¿no? Que no tienen ejemplares, ¿no? A la vista. No, no, en breves, yo creo que a partir de lunes ya tendremos ejemplares para suministrar toda la demanda que hemos tenido. Enhorabuena a Jesús. Pues muchísimas gracias. Y también con nosotros está el gran Raad Salán, ¿cómo está? Muy bien, encantado y feliz de estar aquí. ¿El filósofo de Badda o el sabio de Badda? Usted me ha titulado de eso, me ha dado usted este título. Yo soy un pobre hombre, soy un pobre estudioso investigador. Y la verdad que es muy interesante y felicidades por dos razones, por el programa de David, que seguramente va a ser muy, muy interesante. Y espero que cuente conmigo también el tema del jihadismo y de todo eso. Claro, claro. Y luego también... Le teníamos apuntado al primero de la lista. Y luego también felicidades también por la entrevista con don Federico, porque la verdad que es una entrevista muy interesante. Aparte el libro también es muy, muy interesante. Yo he llegado ya a la mitad del libro, estoy leyendo, y la verdad que es muy interesante. Se aprende uno, se aprende mucho de sus libros, don Jesús. Pues muchísimas gracias. La verdad que el libro, amigos, para mí es casi un relato de amor a la patria. Ya que tenemos a la Comunidad de Madrid, en los colegios bilingües, haciendo leyenda negra, pues habrá que aponer. Tenemos que poner con más ímpetu, pues lucha contra esa leyenda negra. Y por eso hay que comprar estos libros, que sobre todo nos abren los ojos de las mentiras que nos cuentan de este extranjero y de las propias mentiras que se enseñan en las escuelas de España. No sé si tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿cómo está usted? Muy bien, y encantado de oírte lo que estás diciendo. Y yo también te doy una doble enhorabuena. Primero, por este nuevo programa que vas a hacer, porque estás dándole un ímpetu con temas de interés máximo, tanto económicos como este que vas a hacer ahora, y creo que eso se tiene que acabar notando en la audiencia, en la publicidad y en muchas otras cosas. Y en cuanto al tema de éramos invencibles, me alegro, fundamentalmente, porque esto significa que hay más y más españoles que acaban sabiendo la verdad de la historia de su patria. Muchísimas gracias, don Roberto. Don Roberto, le voy a leer la siguiente noticia, a ver qué información tiene usted de ella. Dicen, Tamames confirma que se está pensando ser el candidato de una moción de censura contra Sánchez. Don Roberto, ¿está ya preparada esa moción de censura contra Sánchez por medio de vos? ¿Y sería el señor Tamames la pieza clave para esa moción de censura? Vamos a ver, primero voy a empezar explicándole a nuestros telespectadores, que muchísimos, sobre todo los más jóvenes, probablemente, y sobre todo si no tienen nada que ver con la economía, no saben quién es Ramón Tamames. Ramón Tamames, señoras y señores, es el más grande de los economistas vivos y que ha militado en la política desde las filas del antifranquismo. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Él militó en el Partido Comunista, en la primera legislatura que aprobó. Él era diputado por el Partido Comunista en la legislatura que aprobó la Constitución y luego fue también teniente de alcalde con tierno Galván. Por lo tanto, es una persona de una solidez indiscutible. Desde el punto de vista económico, indiscutible. Y desde el punto de vista político, pues también, porque desde la lucha antifranquista a ver militar al Partido Comunista y luego la experiencia política que tiene, no creo que haya una sola persona que le iguale a lo que Tamames puede aportar, porque además es un gran patriota. Y ya, después de esta introducción, don Roberto, ¿usted qué opina? ¿Es el momento adecuado para hacer esa moción de censura? Si el señor Tamames acepta o no es el momento adecuado, se le darían alas al señor Sánchez, no se le darían alas. Si Tamames se enfrenta a Sánchez, que está muy dispuesto a hacerlo, siempre y cuando pueda operar con libertad, con total libertad, porque él no pertenece a ningún partido político, aunque la iniciativa ha sido de Vox, pero él no va a defender a Vox, ni va a defender al PP, ni va a defender al Partido Socialista. Bueno, por supuesto, evidentemente, al resto de criminales menos todavía. Pero si esto sería, ¿cómo lo diría yo? Sería un hecho histórico, auténticamente histórico, porque es la única persona en este país que puede hacerle un pliego de cargos brutal a Pedro Sánchez, explicándole, aunque él habla de hacer una propuesta constructiva, pero claro, lo primero que tiene que hacer, lógicamente, es explicar dónde estamos, porque él lo que quiere es mejorar la situación por la que atraviesan las instituciones políticas del país. Entonces, evidentemente, tiene que empezar diciendo cosas como que está gobernando con terroristas, con criminales golpistas, con la extrema izquierda, que su agenda consiste en desmantelar el Estado de Derecho, las libertades, interferir en la vida privada, poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos, porque están echando los criminales a la calle, el control de las instituciones jurídicas por unos sinvergüenzas, unos jueces canallas que se han vendido, han vendido su alma al diablo, absolutamente, que criminaliza a los jueces por sus decisiones, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a ver, si Ramón Tamames se enfrenta en el Parlamento en una moción de censura, que les recuerdo que una moción de censura dura un par de días, y Ramón Tamames podría hablar horas ahí, y conoce perfectamente la historia de España, es un gran patriota, bueno, desde el punto de vista económico... Si usted cree, pues dar paso a los agentes que tenemos aquí, aunque luego vamos a seguir con usted, ¿usted cree que Tamames sería, digamos, la persona perfecta para esa moción de censura? La persona perfecta para destruir a Pedro Sánchez. Pues ahí queda esa palabra, don Roberto, luego vamos a dar la palabra aquí, y luego continuamos con usted con los dos temas. David. Yo no dudo que sea la persona perfecta y de las capacidades de Ramón Tamames, lo que pasa es que yo no sé si es el momento ahora adecuado para presentar una moción de censura, en la que necesitas una mayoría absoluta, que yo creo que Vox ahora mismo no tiene, Núñez Cejo ya ha dicho que no va a apoyar esa moción de censura, luego lo único que yo pienso es que al final lo que vas a hacer es que no salga adelante la moción de censura, luego refuerzas al gobierno, refuerzas a Pedro Sánchez, cuando tienes unas elecciones en menos de un año. Yo creo que es una equivocación en el planteamiento, sobre todo por el momento en el que sabes de antemano que vas a jugar un partido que no vas a ganar. Perdona, perdóname, pero tengo que intervenir. Niego la mayor, total y absoluta. Bueno, espere, espere, Roberto, déjame hacer la ronda y luego le doy la palabra. Espere un segundito, espere un segundito. Ahora le doy la palabra, espere un segundito. Toma la palabra con este tema. Vale, espere un segundo. Señor Vera. Yo estuve ayer con Ramón en un programa de radio que me invitó, él tiene ahí un espacio sobre temas de ecología y medio ambiente, que antes de que la gente se dedicara al medio ambiente, él ya era un experto en temas de medio ambiente. Ahora, como el medio ambiente se ha colocado en la parte esta de la emergencia climática solamente y tal, y se dedican a asustar a la gente, pues bueno, ya empieza a haber disidencias razonables. Evidentemente Ramón tiene una personalidad brutal, un conocimiento de todo en el ámbito económico, es uno de los mayores conocedores de China, por ejemplo, y por supuesto que le van a preguntar a él sobre el comunismo y sobre tal, cuando él ha sido militante del Partido Comunista, etc. ¿Él qué ocurre? Claro, ya tiene su edad, entonces tiene una edad avanzada, que esto no es que sea algo malo. En España una de las cosas que están ocurriendo es que la gente llega a la política demasiado joven y claro, esto nos pasa luego, que hay gente sin experiencia que se dedica a hacer leyes como la del Sol es sí y es sí, y parecida, con errores tan evidentes. Pero lo digo desde el punto de vista de que tienes que estar en forma, por ejemplo, para hacer un discurso potente durante mucho tiempo y responder a aquellos que se quieran meter contigo. Con Tabamis no se va a meter tanta gente, no es lo mismo que... porque él no es de Vox, ni él es de Vox, ni milita en Vox, ni va a militar en Vox. Hay una cosa que él tiene clara, que puede aceptar esto o no. Yo le vi como, en principio, bastante animado, pero no lo sé, habrá que verlo. Y él no es de Vox, pero sí que es verdad que defiende una serie de ideas que sí que la puede respaldar. Por supuesto, la gente de Vox, que son los que le han puesto, el PP, muchos socialistas y muchas personas de otros partidos, por supuesto, Ciudadanos, etc. O sea, el planteamiento aquí era, vamos a poner una persona que no milite en ningún sitio en ese momento, que haya tenido una experiencia como persona de izquierda, para que aquella gente que incluso es del Partido Socialista y que no está contenta con el sanchismo, pudiera tener un voto de disidencia apoyando a alguien solo... Para retratarlo, digamos. Solo para ganar la moción de censura y convocar elecciones. Ese es el planteamiento. Ahora, yo creo que, por desgracia, no va a salir. Pero, bueno... Me parece mucho más interesante que el hecho de que, por ejemplo, la moción la pudiera presentar Vox por sí solo y con Abascal de candidato, ¿no? Porque eso sí que no iba a ir a ningún sitio. Hubiera habido otras opciones de candidato. Por ejemplo, Paco Vázquez. Paco Vázquez, me parece que por edad y por también pertenencia en el pasado al Partido Socialista hubiera sido un muy buen candidato. Creo que le han sondeado, pero es difícil que nadie acepte una tarea como esta. Señor Raz, ¿qué opina usted? A mí me parece muy saludable. O sea, usted se da a favor, ¿no? Una persona como Tamames, una persona político de raza, una persona ama España, a pesar de su ideología, no lo comparto con su ideología de la izquierda, pero a mí me parece muy saludable, ¿por qué? Porque quizás queda un puje a gente como Tamames, gente políticos de raza, gente antigua que se levantan contra las barbaridades que están haciendo el Partido Socialista y Sánchez. Don Roberto, usted, lógicamente, está a favor de la moción de censura, no sé, don Roberto. No, pero es que lo que estoy viendo es que no... Espera un segundo, déjeme hablar, ya le he dejado hablar a usted. Usted, lógicamente, está a favor de esa moción de censura, porque imagínese que en el caso que ganara Ramón Tamames, me ha dicho un pajarito que usted puede ir de ministro de Economía. Ya, de ministro, vamos a ver, Ramón Tamames tiene 89 años y no va a ser presidente de gobierno de nada y no se presenta para eso, punto número uno. Punto número dos, la moción de censura se va a perder, porque no hay una disciplina de voto y ya veremos a ver lo que hacen los muchachos de Feijó, porque estos tíos igual votan en contra, lo cual sería para matarlos. Entonces, a ver si nos enteramos de a qué estamos jugando aquí. Primero, la moción de censura no se hace para ganar, porque es imposible, porque no dan los números. Se hace para poner contra las cuerdas y poner a los españoles explicados por esto las barbaridades que está haciendo este canalla. Entonces, que se pueda decir, querido David, que esto va a reforzar a Sánchez, es que no es por ahí por donde van los tiros. Lo que van a hacerle, lo que va a hacer Ramón, en caso de que se presente, es un pliego de cargos histórico contra esta chusma de canallas que nos gobiernan ahora. Y eso le va a quitar votos a Cascaporro, aunque, por supuesto, no las va a ganar. Si diera el milagro, que eso sería ya un milagro como el de los panes y los peces, o incluso superior, bueno, Ramón Tamames lo que haría es disolver las cámaras y convocar elecciones. Pero, vamos, eso no va a suceder. Van a perder. Y el momento es justo el momento adecuado, porque entre que se pide la moción de censura, que bastan 35 diputados, tiene más porque Vox le apoyarían todos y son cincuenta y tantos. Bien, entonces, entre una cosa y la otra y tal, puede pasar perfectamente un mes o tal vez dos, mejor dos que uno, y va a estar ya muy cerca de las elecciones. Yo le quiero preguntar a Roberto, lo que le quiero preguntar, un segundo, lo que le quiero preguntar es, sabiendo que va a perder esa moción de censura, es verdad que en esa moción de censura, cuando se presenta y demás, se plasmará la cantidad de barbaridades que ha hecho Pedro Sánchez y su gobierno, efectivamente, y eso le puede quitar votos. Vale. Pero también es verdad que si no se gana esa moción de censura, no es posible que eso lo haga valer el Partido Socialista de cara a las elecciones, haga valer que al final no han conseguido los votos suficientes para que aprueben la moción de censura, y además, los grupos independentistas, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, también quieran arañar para comprar el favor y comprar los votos, decir, bueno, pues ahora me tienes que hacer más concesiones, es decir, yo creo que esa moción de censura puede beneficiar incluso al PSOE de cara a las elecciones porque sale reforzado, y también a los grupos independentistas que al final acabarán teniendo más concesiones. ¿Puede ser? Don Roberto, responda a esta pregunta y terminamos con este tema porque quiero ir a lo de Marruecos. Perdóname, David, pero creo que no has entendido el sentido de este tema. No sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que si Ramón Tamames se enfrenta a Pedro Sánchez, va a ser un pliego de cargos histórico de las barbaridades que está haciendo este canalla. Es decir, infinitamente superior, por ejemplo, a la intervención que tuvo la ex embajadora de Hungría en el Parlamento Europeo, que fue fenomenal, pero bueno, que duró tres minutos. Bien, esto va a hundir absolutamente la figura del señor Sánchez para los restos. Va a quedar como lo que realmente es. Esto es una especie de juicio de Nuremberg. La única diferencia es que no lo cuelgan de una cuerda. Pero desde el punto de vista de votos va a perder una barbaridad y, si no, el tiempo. Y luego, que los nacionalistas, vamos a ver, que los criminales golpistas, que es así como los denomina el Tribunal Supremo, que los terroristas que apoyan a esto y los comunistas bolivarianos, que son la ex de la ex de la izquierda mundial, intenten sacar o dejar de sacar, ese es problema entre ellos. No tiene nada que ver en el asunto. Lo que va a quedar es un pliego de cargos hecho por la persona más valiosa de España desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral, ético, desde el punto de vista de que es una persona de izquierdas, que siempre ha sido una persona de izquierdas. Y eso va a ser demoledor para la figura de este canalla, que además quiere pasar a la historia. Ahí queda su piño. Vamos a cambiar de tema, don Roberto. Lógicamente tenemos que hablar del terremoto que ha habido en Moncloa tras la humillación de Mohamed VI en la cara de Sánchez. Don Roberto, ¿qué opina usted de esa reunión? Prácticamente, me parece que eran 12 ministros españoles, que vayan a Rabat, que no sean recibidos por el sátrapa de Rabat, que Sánchez encima, pues bueno, quede una vez más en ridículo desde el punto de vista internacional, después de todas las cesiones que ha hecho. Porque hay que recordar que se la ha cedido en Sáhara, se la ha cedido en el tema de Ceuta y Merilla, en muchísimas cosas, se ha abierto las fronteras sin ningún control, nos están invadiendo Canarias, Ceuta, ha habido recientemente un atentado yihadista, que mucha gente relaciona con esa reunión a la bipartida. En definitiva, ¿cree que Sánchez había ya de antemano que no iba a ser recibido o ha sido un desprecio que le ha hecho el sátrapa de Rabat al Minundi de Sánchez? Bueno, antes de contestar a eso, quiero de nuevo aclarar algo que la gente no sabe y si no, no lo va a entender. Es cómo funciona el Reino de Marruecos. En el Reino de Marruecos hay una persona que está al mando, que es el rey y que tiene tres consejeros, de los cuales dos son los más importantes. Los ministros no mandan una mierda, es decir, son como si fueran en España... No, Roberto, controle su lenguaje. Bueno, moderar el lenguaje, es verdad, pero que no pintan un pimiento. Por lo tanto, que vayan 12 ministros españoles a reunirse con unos subsecretarios ya es absolutamente ridículo. Este payaso, bueno, mejor dicho, ahora cuando al payaso me estoy refiriendo... Es normal que controla su lenguaje. Ministro, hombre, vamos a ver, ¿Cómo denominaría a usted al ministro de Exteriores? Porque la pregunta última que me ha hecho, ¿lo sabían? No lo sabían. No lo sabían. Porque tenemos un servicio exterior de España... Me podría llamar simpático saltipanqui. Al ministro de Exteriores. Un simpático saltipanqui. Bueno, yo con eso no hago bromas. Este tío es un miserable, un analfabeto, y que nunca debería estar ahí. Es un diplomático de tercera división que le ha saltado a donde ha saltado porque es amigo de Sánchez. Bueno, y así están pasando las cosas. Entonces, no lo sabían. Lo ha sabido al final, que él lo ha decidido y ha decidido humillar a este tío. Después de las canalladas que ha hecho, que yo empezaría, pues lo más importante, es que nos ha enfrentado totalmente con Argelia y Argelia resulta que ahora se ha puesto de acuerdo con la primera ministra italiana, que es más lista que un águila, y todo el gas argelino va a canalizarse vía Italia. Y nosotros nos tenemos que abastecer en barcos metaneros que cuestan tres veces más que el gas canalizado. Es decir, un desastre económico que no hay por dónde cogerlo. Insisto, si se hiciera un juicio de Nuremberg de esto, tendrían que colgarles a todos, empezando por el ministrillo este, porque no se puede llamar ministro, este ministrillo que tenemos de asuntos exteriores y que no se entera del más a la media. Bien, este individuo, dices, están aterrorizados en Moncloa. No sé cómo estarán, pero de momento este hombrecillo, este hombre, iba a decir otra cosa, pero ya que me lo ha reñido usted, este hombrecillo lo que ha dicho es que ha sido un éxito porque se han reunido nada menos que con doce ministros, pero que con doce ministros. Pero si allí los que mandan son los tres consejeros que hablan con el rey, que ni siquiera han estado con vosotros. Ni siquiera, no el rey, es decir, sus consejeros, los que de verdad mandan en Marruecos. Ni siquiera han hablado con estos payasos. Es de vergüenza. Tenían que haber cogido el avión y haberse vuelto. Pero como no tienen lo que tienen que tener, pues pasa esto. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo? Pues que es un éxito porque el tema, el tema del rey era importante. ¿Cómo que el tema del rey era importante? No era importante. Era lo único importante. Porque, insisto, estos doce, estos doce, estos, no sé cuántos son los marroquíes, de luego muchos menos. Serán seis o siete ministros que son, ya digo, subsecretarios. No mandan nada. Hacen lo que les dicen los consejeros que hablan con el rey. Entonces, ha sido el ridículo más espantoso. Pero es que nos ha buscado la ruina con Argelia, que aparte de ser nuestro gran proveedor de gas a bajo precio, contratos que hicimos, Rafael del Pino, el mejor empresario de todo el siglo XX y un servidor en Argel, hace ya tantos años que no lo prefiero no recordarlos. Y estos tíos se los han cargado, estas mierdas. Y, bueno, y ustedes lo tienen en el recibo del gas que ven todos los meses. Y, sin embargo, pues, están contando una película completamente distinta. ¿Y qué hace el señor Feijó? Pues nada, porque le podría machacar qué es lo que debería hacer y decir que tenemos un jefe de gobierno que no solamente, no solamente nos humilla, sino que nos arruina con todas las barbaridades que hace. Pero eso, en el fondo, al sátrapa le toca las narices, porque le da igual salir corriendo como un gorrilla detrás de Biden. Le da igual, esto, hombre, supongo que esto le ha molestado mucho, le ha molestado mucho, pero él a lo que va, es a lo que va, que es a la destrucción del Estado de Derecho que ya está en ello gracias a que el PP le ha regalado el Constitucional porque manda narices. Esto fue cosa de Casado y del lanzador, campeón del mundo del lanzamiento de huesos de aceituna, que ya le han recogido en Génova y ya tiene coche con chofer cuando lo tenían que haber tirado por la ventana del último piso de la calle Génova. Don Roberto, vaya terminando usted. Pues nada, simplemente, esto es una vergüenza, un feo tremendo y que nos hace estar en ridículo y lo más importante, y lo más importante. En este momento, en este momento, España está indefensa, indefensa. Me estoy refiriendo al tema de defendernos de una agresión marroquí. España, el ejército español, a día de hoy, no tiene obuses, no tiene balas, no tiene misiles, no tiene nada, porque se lo hemos mandado todo a Ucrania. No tenemos ni siquiera para, no tenemos siquiera munición para mantener 48 horas de combate. Bien, tenemos los peores aviones, bueno, los F-18, que están ya absolutamente obsoletos. Vaya terminando usted, no empiece otro argumento. No, pero es que lo que quiero decir es que estamos de rodillas ante Marruecos, porque si Marruecos nos ataca mañana, el ejército español se tiene que defender con palos y piedra, porque este canalla se lo ha mandado todo al nazi de Zelensky. Pues ahí quedamos con esa respuesta. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo. Reciba usted un fuerte abrazo. Otro para vosotros. Ustedes mucho, señor Vera. No, yo creo que, o sea, esta humillación por la que se le ha hecho pasar a Pedro Sánchez, por mucho que lo oculte, a mí me parece que la han planificado, ¿no? Como la añado parte de las cosas que se hacen en Marruecos. Es decir, le dirían, seguramente le trasladarían de que sí, que iba a estar allí, que iba a saludar, etcétera, etcétera, para luego, al final, pues desaparecer, como por cierto, hace el rey de Marruecos en muchas otras ocasiones, Porque no es la primera vez, pero claro, esta era una reunión sobresaliente, importante, porque después de todos los problemas que ha habido entre España y Marruecos, lo lógico, lo lógico es que por lo menos al comienzo de la reunión, pues estuviera allí para saludar al presidente del gobierno de España, el rey de Marruecos. Y no lo ha hecho, pues no porque fuera complicado, porque era coger un avión y ponerte allí en nada y ya está, haces ese trabajo, sino que no lo ha hecho porque probablemente es lo que querían hacer. Es decir, que después de que efectivamente España ha tenido que dar un bandazo total en lo que se refiere a su política con relación al Magreb, al principio estábamos entregados a Argelia y al Polisario, lo cual no tenía sentido, pero tampoco ahora tiene mucho sentido que demos el bandazo total y nos coloquemos absolutamente con Marruecos. Algo que nunca ha hecho, no se ha hecho en la política española, porque en la política española siempre se ha tratado de mantener una relación buena tanto con Argelia como con Marruecos y estos temas sensibles, los que se refieren al Sáhara, que evidentemente a España le importan mucho porque forma parte de nuestro pasado, pues siempre se han tocado con especial tacto. Y bueno, me parece que al final el rey de Marruecos se ha querido situar en esta situación al presidente del gobierno de España. Pero mientras tanto, mientras se ha comentado todo esto, amigos, miren la noticia que dice que Sánchez agradece a Mohamed VI el plantón con créditos por valor de 800 millones para invertir en Marruecos. Don David, ¿qué opina usted de esto? Pues a mí lo que me preocupa de todo esto es que la inversión que se iba a hacer o que se iba a anunciar era de la mitad y cuando llega Sánchez pues intenta quedar bien anunciando a bombo de platillo una inversión del doble, de 800 millones. Pero lo que me preocupa de todo esto es que a pesar de todas las desavenencias de los feos que le hace Marruecos que se siga de esta forma anunciando inversiones y con ese mandazo como decía Vera, de España en el tema del Sáhara. Lo que me preocupa es el porqué. ¿Cuál es el porqué de todo esto? De esa decisión de España de que España siga yendo detrás de Marruecos a pesar de estos feos que le está haciendo el desaires que todo apunta o que podría ser acerca de esa captación del contenido del teléfono móvil del presidente que todavía no nos han llegado a explicar nadie qué es lo que han capturado qué es lo que han conseguido del teléfono móvil quién lo ha hecho por qué porque esto se denuncia a la audiencia que hasta que no acabe el chantaje a Sánchez España estará de rodillas ante Marruecos claro y nadie nos explica qué es lo que ha sucedido en esto porque esto se denuncia a la audiencia pero realmente tampoco dejan investigar exactamente quién fue el que consiguió el contenido del teléfono móvil y sobre todo qué es lo que tienen tan importante como para que de repente de forma unilateral España dé esos bandazos ¿no? Don Raad quiero leerle la siguiente noticia dice España y Marruecos están en tregua pero Rabat aspira a más cesiones sobre el Sáhara ¿qué más se puede dar aparte de esa carta esa carta bueno que yo creo que fue un insulto a todos los españoles donde cedía el Sáhara ahora quieren los espacios aéreos del Sáhara y quieren prácticamente el control entero ya lo hablamos el otro día ¿usted cree que Sánchez cederá todo ante Marruecos y pondrá en peligro sobre todo las Islas Canarias y Ceuta y Melilla? Nosotros en otros programas hemos hablado mucho sobre sobre lo que tienen Marruecos contra Sánchez y contra el gobierno español no sabemos exactamente lo que hay pero yo la verdad ¿usted qué se imagina? se puede imaginar muchísimas cosas usted que es un experto en política internacional geopolítica algo gordo cuando un gobierno se pone de rodillas de esta forma algo gordo pero puede ser pongamos de pocos supuestos y usted va diciendo puede ser que su mujer la hayan cogido haciendo negocios que no debía podría ser eso puede ser que en el teléfono pues existiera también conversaciones donde se vendía parte de España puede ser lo que hablamos la otra vez que el 11M estuviera detrás de los servicios secretos marroquíes y que Zapatero tuviera conocimiento de eso de esas tres fórmulas puede ser cualquier cualquier cosa de estas tres cosas el que hemos hablado y otras cosas más pero yo yo creo que es la mejor manera para quitarnos marruecos del medio es salir una vez por todas Sánchez y siplicar lo que hay y quizás que es el momento de que los españoles le perdonan pero porque porque estos secretos no se quedan porque estos secretos no van a quedar para siempre estos seguramente saldrán saldrán tarde o temprano saldrán y los españoles nunca van a perdonar a perdonar Sánchez jamás pero ahora ya tienen el momento de pedir perdón a lo mejor cualquier cosa se ha cometido o tiene en Marruecos pero lo que lo que tenemos que hacer es enfrentar a Marruecos no es lógico que Marruecos está pidiendo todo lo que quiera España acceder a todo a España Marruecos no está al nivel de España España es una potencia en Europa España tiene una historia impecable España ha sido un imperio que voy a decir a usted ya ha escrito un libro de este calibre vamos a comparar España con Marruecos otra cosa también yo como español la verdad que estoy muy indignado de la visita de Sánchez a Marruecos no por humillar Sánchez por humillar al presidente de mi país es que Sánchez es el presidente de mi país entonces me están humillando a todos los españoles no solamente Sánchez y otra cosa y muy importante porque yo estuve escuchando ahora muchísimos medios de comunicaciones y están disculpando el encuentro entre el rey de Marruecos con Sánchez dicen que el rey de Marruecos es jefe de estado es a nivel del rey es mentira vamos a ver el rey de Marruecos según la traducción árabe musulmana es jefe de estado y jefe religioso en Marruecos el rey de Marruecos es Amir al-Mu'minin es el príncipe de los creyentes es como un califa para los marroquíes no se hace nada en Marruecos no se firma nada sin la aceptación del rey de Marruecos por lo tanto es jefe de estado jefe político jefe religioso del país Sánchez representa al país como un jefe político es verdad rey es un jefe de estado no tiene poderes por lo tanto debe de estar recibido por el rey de Marruecos ahora bien según la traducción árabe y eso es muy importante para saberlo una persona que viene a visitar a tu casa y tú no sales a recibirlo este es está es como es deshonor está deshonrando la persona que viene a tu casa por lo tanto está rechazando totalmente esta persona está anulando esta persona totalmente ahora bien ¿dónde están tantos analistas del CNI tanto islamólogos tanto aramistas orientalistas que salen ahí en televisión en el momento de un jihad y todos hablan yo soy analista del CNI bueno pues no sabéis estas cosas no podéis aconsejar o hablar constante y decirle mira si no te recibe el rey en este momento pues pide otra cita o otra fecha y te vas ahí cuando está ¿vale? está de vacaciones pues cuando vuelve de vacaciones o no llegas ahí y no está rey vuelves otra vez te subes al avión y vuelves estas han pasado muchas veces mira yo estuve en Irak y bueno la traducción y la cultura árabe islámica es parte de mi cultura yo he nacido ahí con ellos y he vivido con ellos y he formado con ellos conozco muy bien los árabes y los estados árabes cuando pasa una cosa como esta un presidente árabe da la vuelta sube el avión y vuelve no entra ahí porque saben lo que es lo que significa y hasta llegan hasta hasta amenazas y preparar ejércitos y todo si no pide perdón al rey o al presidente del país a no recibir un presidente de un país árabe por eso es que la indignación no es solamente por Sánchez es que la indignación a todos los españoles porque lo están humillando a todos nosotros como españoles pues queda bastante claro amigos nos ha humillado a todos nosotros y Sánchez tendría que haber cogido el vuelo si claro si Sánchez tuviera dignidad es que ese principio es básico para representar a España pero como es un presidente indigno pues nos ha dejado pues de la forma que nos ha dejado todos los españoles después del insulto que ha hecho el sátrapa de Rabat vamos a cambiar de tema pero seguimos en Marruecos atención a esta noticia dice Marruecos asegura que España no pidió el trámite para expulsar al asesino de Algeciras y lo achaca a la lentitud de los procedimientos de expulsión que sufre la justicia española pero vamos a seguir con estos temas porque miren lo que dijo el asesino de Algeciras el yihadista dice no hay que pedir perdón a este país de mierda tuitea el lobo de Algeciras vamos a seguir con este tema atención lo que está pasando con miren lo voy a decir tengo amigos marroquíes son personas excelentes lo puedo decir pero está pasando ya muy a menudo ataques de marroquíes pasó hace poco un ataque de un marroquí que rompió coches en Fuengirola y ahora miren este vídeo dice el pánico en Almería un inmigrante redicidente a pedradas contra un supermercado vamos a verlo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que me mata! ¡Que me va a matar! ¡Que nos matan! ¡Corran! ¡Corran! ¡Fuera! ¡Que nos pasinas ahora por trabajo! ¡Que nos tiran por trabajo! ¡Yo tengo al niño! ¡Quiero! ¡Fuera! ¡Yo tengo al niño! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cómo asustrará la puerta! ¡Fuera! 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 ¡Tierra, tierra, tierra! ¡Fuera, tierra! ¡Salvamos al escaparate! ¡Fuera! ¡Supremos la ruesta! ¡Empujá! ¡Es ruesta! ¡Es ruesta! ¡No puede ser! ¡Supremos la ruesta! Pues amigos Teniendo aquí a David Alemán y hablando de sucesos pues yo le voy a dar la palabra don David que está pasando con determinada inmigración sobre todo un tipo de inmigración que es ilegal que está generando el pánico en determinadas zonas de España en este caso en Almería ha pasado en Fui Jirola el asesinato se produjo en Algeciras en las Islas Canarias están aterrorizados con esa invasión de ilegales ha aumentado muchísimo la delincuencia ¿habría de alguna forma que controlar esa inmigración para que no sucediera todo esto? ¿o endurecer las penas? Es que si estamos hablando de inmigración ilegal lo que tendría que ser es que no existiera esta inmigración ilegal y que cuando se detectara y se detuviera a alguien que está ilegal sería que no estuviera en nuestro país porque es ilegal porque no podría estar aquí partiendo de eso cuando tienes a personas que no están integradas en la sociedad que hay muchas de estas personas que no están integradas porque tienen otra cultura porque tienen una otra forma de vivir porque tienen otra educación y porque cuando llegan aquí quieren imponer su cultura pues ahí es cuando está cuando tenemos el problema y esto es lo que está pasando en nuestro país en muchos sectores de la sociedad que no quieren ver esto incluso tú si ves el Instituto Nacional de Estadística si quieres ver delitos y lo quieres ver por nacionalidades no te dan ese número no te dan ese dato prefieren taparlo te dan números globales para que no sepas exactamente de dónde es cada nacionalidad y yo creo que el tapar el cerrar los ojos ante problemas de este tipo es no querer ver la solución no puedes poner una solución en algo que no quieres ver para eso tienes que para atajarlo tienes que ver qué es lo que está ocurriendo igual que está pasando por ejemplo con la violencia de género en el que ahí sí que se dan datos minuciosamente para poder atajarlo en esto también habría que ver dónde están los problemas para poder dar una solución porque si no ves el problema es imposible dar una solución y eso es un fallo que tenemos en este país ahora mismo hay además una cuestión de mala gestión que no sé si es hecha pues porque efectivamente es lo que quieren hacer o es simplemente por fallo de la administración por ejemplo en el caso de los ilegales que tienen que ser expulsados el otro día parece que surgieron los datos de un colectivo de 30.000 resulta que apenas 3.000 casos de ilegales y de órdenes de expulsión se llevan a efecto y el resto de las personas en donde puede haber evidentemente pues muchos individuos o personas que a lo mejor son expulsados porque están haciendo una actividad además de ilegal pues de delincuencia que no es es que no se trata de que porque hagamos una crítica en este sentido te echen encima pues el apelativo de que eres un racista etcétera etcétera que es lo que a lo que se suele acudir con bastante frecuencia cuando se hace una crítica de este tipo no mire usted no estamos en contra de nada pero si hay un señor que puede ser marroquí puede ser senegalés puede ser de donde usted quiera rumano pero si es un delincuente es un delincuente y si hay una orden de expulsión hay que echarle entonces habría que preguntarle al señor Marlaska por ejemplo en el caso de este asesino de Algeciras como habiendo una orden de expulsión y después de haber transcurrido tantísimo tiempo resulta que este individuo no había sido expulsado de España y claro es que esto no es una excepción es que son muchos los casos que se producen de personas que tendrían que estar fuera de nuestro país porque están cometiendo actividades que no son legales y que sin embargo siguen con nosotros permítame que voy a seguir con usted voy a leerle porque ha sacado el tema voy a leerle la siguiente noticia dice Marlaska Terminator fulmina al coronel de Melilla tras exigir un protocolo y más medios para la defensa de la valla bueno es que antes ha dicho algo don Roberto que bueno no sé si estamos llevando un poco al extremo pero hay una cosa que es evidente las fuerzas tanto policiales como militares que tenemos en Ceuta y Melilla son nada son muy escasas tienen que hacer una tarea que es una tarea ingente es una teoría que puede ser complicada porque tenemos que saber cuál es el vecino que tenemos yo esta teoría según la cual con Marruecos pues hay que no sé ser duros durísimos todo el rato ir a la confrontación no la comparto para nada me parece que eso es suicida y que eso nos llevaría evidentemente a una situación de conflicto con Marruecos hay que tener mano derecha y mano izquierda lo que sí es verdad que en determinado momento como ocurrió por ejemplo cuando lo del perejil que si tú tienes ser contundente como fue Aznar se es contundente en determinados momentos pero claro nosotros no podemos estar incitando a una escalada de conflicto que nos lleve pues a eso a una confrontación pues como ha hecho el loco de Zelensky por ejemplo en Ucrania en una reunión del Minsk 2 en donde estaban Macron Merkel Putin y Zelensky estaba hablando Putin diciendo que bueno que en el Donbass se deberían respetar los derechos de los rusoparlantes y tal ¿qué hacía Zelensky? se reía todo el rato o sea hablaba Putin y se reía todo el rato bueno hay cosas que no se pueden hacer es decir nosotros no podemos incitar para nada una situación de confrontación y evidentemente lo que se estaría mal hecho por parte de España es que sabiendo el vecino que tenemos es que no sé lleváramos lleváramos la situación a tal extremo para que al final nos hiciera pupa en Ceuta en Melilla en Canarias o donde quisiera dicho esto y en tronco con lo que usted me preguntaba sabiendo el vecino que tenemos sabiendo cómo las gasta cómo las juega etcétera etcétera lo que no puede ser es que nosotros allí tengamos y voy a utilizar aquí una expresión que a lo mejor es más propia de las que utiliza don Roberto que es que son unas fuerzas que son una porquería es decir no tenemos efectivos suficientes para repeler una agresión de Marruecos tanto en el ámbito policial tanto en las vallas o una imagínese una agresión de otro calado de orden militar no tenemos gente suficiente y al final claro la cuerda se rompe por donde es más fácil de romper y por donde es más débil que es cesando como hace de esta forma tan arbitraria y tan típica de él el señor Marlaska pues a un mando que lo que ha dicho es que señores que no tenemos medios para competir aquí a los ilegales ha dicho el señor David Alemán ha dicho que no hay datos oficiales y le voy a leer en la siguiente noticia sobre determinados delitos pero hay una noticia porque ha sido publicada que dice que el 46% de los condenados por agresión sexual en España tiene nacionalidad extranjera de ese 46% del total del 100% el 20% amigos son africanos y ese 20% representa solo el 2,4% de total de la población española don David lógicamente ahí hay un problema es un problema muy grande que claro cuando a veces te dan el titular de que solo el 2% entonces hay voces que dicen bueno pues tampoco no es un problema tampoco muy significativo pero claro es que es el 2% de la población que hay aquí y entonces eso ya sí que es exponencialmente importante y eso lo explicaba Espinosa de los Monteros una vez en el Parlamento decía oye claro si queréis os saco las cuentas pero es que tengo que dar una lección de matemáticas es que un 2% de un porcentaje pequeño es un porcentaje muy alto y ese es el verdadero problema evidentemente esto no quiere decir que todos los inmigrantes ni muchísimo menos no por supuesto ni muchísimo menos por favor pero lo que queremos decir es que si hay un inmigrante que está de forma ilegal en este país y que además delinque lo normal es tomar cartas en el asunto y expulsarlos más y menos todavía si tiene una orden de expulsión habrá que ejecutarla cuanto antes porque puede ser un peligro como ha habido casos por ejemplo el de hace apenas unas semanas en Algeciras decían decían que bueno el Islam o sea determinados líderes islámicos que iban a tomar Europa por el vientre de las mujeres decían que bueno que poco a poco irían tomando pues Europa y es cierto que hay ciertos barrios de Europa que ya están tomados hay problemas en Bélgica hay problemas en Francia hay problemas en Suecia quiero ponerle unas imágenes de Suecia como la policía sueca es incapaz y no estamos hablando de un policía y dos sino un componente de antidisturbios se ve totalmente abrumado ante el ataque de presuntos islamistas escuchen y no estamos Lo han visto, lo han visto ustedes como la policía ya no entra en determinados sitios de Europa. Pasó a la final de fútbol de París donde los aficionados españoles e ingleses fueron asaltados por manadas y como decía don David Alemán, todo esto se está ocultando. Pero lógicamente esto yo creo que hay que denunciarlo porque si hay un problema hay que solucionarlo. Y además este problema afecta sobre todo a la mayoría, que es la mayoría de personas de origen musulmán que se comportan de forma civilizada aquí en España. Don Raza, ¿qué opina usted, experto en Islam? Vamos a ver. Primero, ¿qué es lo que decía? Este vídeo estaba... Bueno, el barrio este la conozco y Suecia también la conozco muy bien y la verdad que está invadida por la migración musulmana. Le estaban diciendo Allahu Akbar, Dios es grande, pero si sigue más, más adelante dice en el nombre del Corán vamos a quemar todo el mundo. Eso es lo que estaban diciendo. Ahora bien, estamos hablando aquí de la migración, la migración legal y ilegal. El problema no es la migración. Vamos a ir a la base del problema, al fondo del problema. El problema está en la ideología del Islam. El problema está en la migración musulmana. Ahí está el problema y hay que solucionar el problema desde ahí. No estoy diciendo que todos los musulmanes son malos, porque si 1.600 musulmanes todos son malos, apaga y vámonos. No podemos vivir en este planeta, pero hay un porcentaje de los musulmanes son radicales islámicos. Y según nuestros estudios, el 20% de los musulmanes creen en el yihad y quieren hacer el yihad. Luchar, muriendo, matando y ganando el paraíso en el nombre de Allah. Por lo tanto, hay que tocar el problema desde aquí. Los inmigrantes, ¿quién ha cometido los atentados del 11S? Inmigrantes occidentales de tercera generación. Los atentados del 11M son inmigrantes musulmanes de la segunda generación españoles. Los atentados de Francia, de tercera generación en España. Por lo tanto, no vamos a hablar de inmigraciones ilegal, ilegal. Hay que hablar de las personas, hay que controlar a las personas, hay que saber quién entra en el país. Hay que investigar. Y luego, hay muchísima gente, bueno, vienen como migrantes aquí. Yo soy inmigrante también, he venido aquí, escapando de mi país, he pedido asignado político, perseguido por los musulmanes como cristiano. Por eso, no hay que hablar de los inmigrantes iguales. Pero hay un problema, vienen aquí inmigrantes, es verdad, en busca de, pues, escapando de la situación política de su país, por situaciones económicas y otros, por otros motivos. Y hay muchos motivos, sobre todo los marroquistas. Los marroquistas, cuando están aquí en España, es el caballo de la Troya. Ese es el futuro conquista del Islam a España. Porque los musulmanes nunca olvidan de España, nunca olvidan del Andalus. Porque según el Corán, la sura 2, el versículo 191, si alguien me está escuchando y la puede examinar también, tierra conquistada, tierra musulmana para siempre. Y por lo tanto, España es una espina en el corazón de todos los musulmanes. Quieren conquistar España por encima de todo. Y luego, también hay que tener en cuenta de que los guetos musulmanes también es un peligro real. Cuando llegan aquí los inmigrantes, se concentran en un barrio. Y en estos barrios hay imames radicales. Intentan de motivar a estos inmigrantes, gente que viene aquí, a lo mejor no tiene ninguna intención de hacer algo. Pero a estos imames radicales también hay que vigilarlos. Hay que vigilar las mezquitas. Hay que escuchar los discursos de los imames cuando dan los discursos de los viernes. Porque muchos de los discursos de los imames en las mezquitas, sobre todo los viernes, son discursos, animan al jihad y acitan a los musulmanes a luchar por Allah. Y luego, muchísima gente cuando dice, no, no, es que cuando comete un retintado, no, era un enfermo psíquico, era un no sé qué, un tirado, no. Esta persona sabía lo que hacía. Aparte, hay rituales antes de cometer el jihad. Esta persona tiene que hablar con su familia, su familia sabe. El imam de su comunidad sabe. La comunidad musulmana sabe que va a cometer el retintado. Es una mentira que dice la comunidad musulmana que nosotros no sabemos nada ni los imames ni sus familias. Por lo tanto, hay que controlar todo eso. Don Raúl, muchísimas gracias. Yo creo que has hecho una explicación excelente. Vamos a cambiar de tema, amigos. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice, el detalle no contado hasta ahora al que se agarra la defensa de Dani Alves tras visionar siete horas de vídeo. Vamos a conectar con don Jorge Vázquez, abogado penalista y que nos va a explicar exactamente en qué consiste estos detalles que la defensa de Dani Alves está aferrando para que se pueda salir a suelto de esta presunta violación. Porque en principio, don Jorge, parece que estaba todo cerrado y muy cerrado, pero al parecer hay algunos detalles que podrían favorecer a Dani Alves y sacarle de este embrollo. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús. Bien, encantado de estar contigo, como siempre. Bueno, pues efectivamente. Yo voy a hablar desde la cautela, como siempre. Ya me conoces porque no conocemos todo el procedimiento, solo lo que sale en la prensa y cualquier matiz puede de alguna manera inquinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Así que, como siempre, máxima cautela. Lo primero que hay que tener en cuenta, yo creo que hay que decirlo y reiterarlo, es que la prisión preventiva no es un mecanismo de anticipación de la pena. Eso está claro, sino que es algo que se hace para asegurar un procedimiento. No se trata de hacer un prejuicio ahora para declarar la culpabilidad o la inocencia de una persona. Ahora han aparecido nuevos datos, que son por los que tú me preguntas, y antes de entrar en ellos creo que es necesario que entendamos bien lo que es el recurso en relación con lo que dice la ley respecto a lo que es la prisión preventiva, que es lo que nos ocupa. Se tienen que dar una serie de requisitos y una serie de fines para que se dé la prisión preventiva. Insisto, esto no es un juicio, sino que es un momento cautelar. Bien, los requisitos son varios. Primero, un hecho delictivo que conlleve una pena de dos años o superior. Bueno, hay una excepción en el caso de que tenga antecedentes por organización criminal, que no es el caso. Segundo, motivos bastantes de indicios de criminalidad, responsabilidad en el delito. Aquí es donde vamos a ver ahora que se agarra la defensa de Alves con esta grabación a la que te refieres. Pero lo más importante es que no basta esto, sino que además tiene que darse para unos fines, para una finalidad. Si hay motivación pero no hay finalidad, no hay prisión preventiva, o no debería haberla. Bien, fines. Aseguramiento del investigado en el seno del procedimiento penal. Es decir, hay riesgo de fuga, se acuerda una prisión preventiva. Sobre esto también ha trabajado, ahora veremos muy brevemente, la defensa de Dani Alves. Otra finalidad, evitar la destrucción de pruebas. Otra, evitar que se pueda atentar contra el bien jurídico víctima nuevamente y también que se pueda reiterar en el delito. A partir de aquí, teniendo esto claro, entro ya en cuestión sobre lo que me has preguntado. ¿Qué es lo que ha hecho la defensa de Dani Alves? Después, hábilmente separa dos momentos, digamos, procesales, que son lo que ocurre en el baño y lo que ocurre antes del baño. Lo que ocurre en el baño, que es la supuesta agresión, ahí tenemos la actividad probatoria limitada en cuanto contamos con el testimonio de la víctima y el testimonio del supuesto agresor. Y es constante la doctrina del tribunal supremo respecto a que la declaración de la víctima es válida per se para enervar el principio de presunción de ausencia si se dan una serie de requisitos, como es la persistencia de la incriminación, la verosimilitud o la ausencia de incredibilidad subjetiva. Está claro que el auto esto lo ha visto conforme y, claro, por tanto, tenemos sobre la mesa ya un auto de prisión preventiva. Aquí, como digo, la defensa de Alves en este momento, por desear, tiene poco que hacer, porque, insisto, es la palabra de uno contra la palabra de otro. Bien. Pero ellos se centran en esos dos minutos donde... Ahora, eso es, eso es. Centrémonos ahí, porque el abogado se centra en esos dos minutos donde Alves entra en el baño y luego entra posteriormente la chica, ¿no? Eso es. Pues exactamente. ¿Qué es lo que dice la víctima? La víctima contó, al parecer, que había en ese momento anterior un clima de terror o dominación en el momento previo. Digamos, a decir, incluso, que le daba miedo seguirse en el reservado porque la podían perseguir. Incluso llega a decir, según he leído, que tenía miedo que le echasen algo en la bebida, como si ella no pudiera decidir tomarse en una bebida, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las imágenes... Perdónenme que me interrumpa. O sea, que ella está en un reservado y en ese reservado corre pánico. Y luego, después de estar en pánico, se va directamente donde está Dani Alves, que está en un baño, y entra en el baño donde está Dani Alves. Sí, exactamente. Eso es, eso es. Lo que dice la denuncia no se compadece con las imágenes porque las imágenes, insisto, que yo no he visto yo y lo que he leído en el recurso, en las imágenes se ve un clima distendido en un reservado de esta persona hablando con unas amigas, incluso con el camarero, un clima súper coloquial. Y hay un momento clave y es donde se agarra al abogado, que es que Alves en ese momento se levanta y se va al baño. Y transcurren exactamente dos minutos hasta que ella, la víctima, se levanta y va al baño sin que le franquee Alves, sin que le abra la puerta o le obligue a entrar. Es decir, parece que es un encuentro en el que ella quiere tener un encuentro con él y va a donde él está, que es en el baño, y entra. A partir de ahí, entra en el baño y, evidentemente, Jesús, sabemos que se puede cometer la violación aunque tú hayas querido entrar voluntariamente. Bien, ¿pero qué dice la defensa de Alves? Lo que yo también hubiera dicho, evidentemente. Hombre, si hay una distorsión narrativa en ese momento exante y eso se puede acreditar con soporte audiovisual que contradice de plano la declaración de la víctima dada en ser instructora, ¿por qué no va a tener esa misma dispersión normativa, perdón, narrativa, cuando nos cuenta el momento de la agresión sexual? En definitiva, el recurso de Alves se basa en eso. ¿En qué? En que no hay tantos motivos bastantes para decretar ahora la prisión preventiva y, aunque hubiera ese motivo bastantes, hombre, ha ofrecido, ha puesto sobre la mesa una serie de instrumentos para evitar o mitigar el riesgo de fuga, como es retirada de pasaporte, prohibición de viajar, prestación de fianza, apuntar a comparecencias incluso diarias en el juzgado. Incluso se ha ofrecido a ponerse la pulsera telemática. Por tanto, si tenemos esto sobre la mesa, hombre, por lo menos hay que pensar si el auto lo convalidamos o no y continúa en prisión preventiva, porque, insisto, esto no es un juicio. Aquí no anticipamos la pena ni la culpabilidad. Simplemente estamos analizándolo. Tenemos aquí a don David Alemán que quiere hacerle una pregunta. Abogado, buenas noches. Hoy se ha sabido también que han rescindido el contrato de publicidad que tenía Dani Alves con marcas que le estábamos dando bastante dinero y, además, el Pumas, que es el equipo mexicano en el que estaba jugando, que, además de despedirle, ahora le pide una indemnización de 4 millones y medio de euros. Yo no sé si esto también puede influir de cara a este recurso, a que prospere el recurso, porque una de las razones por las que la jueza dictaba el auto de prisión provisional es, hombre, como tiene mucho dinero Dani Alves, una fianza tampoco va a surtir mucho efecto. El abogado Cristóbal Martel, en el recurso, alega que el dinero no lo es tanto, precisamente porque ya no tiene ese recurrente de dinero en cuanto al salario del Pumas y, además, es que ahora le piden una indemnización millonaria. ¿Esto también puede influir de cara a que le puedan poner en libertad? Con una fianza, evidentemente. En mi opinión, cuando hablamos de estas personalidades y con estos patrimonios, a mí particularmente me hace gracia decir, no, es que, mire usted, es que el Pumas le recibe el contrato cuando nos podemos imaginar la cantidad que le pagaba el Pumas en relación con la cantidad que le ha pagado hasta hace dos días, sin ir más lejos, el fútbol cubo de Barcelona. El patrimonio de Alves, evidentemente, tiene que ser muy copioso. Por tanto, ahora alegar este tipo de circunstancias, a mí me parece que son contraproducentes. Yo creo, sinceramente, que si es por dinero, Alves tendría ahora mismo, o podría tener, mejor dicho, la libertad bajo fianza, porque tiene dinero de sobra para cometer una fianza y va a ser un procedimiento de estas características. Yo creo que han ido mucho más por el tema del riego de fuga, porque efectivamente se pueden adoptar muchas medidas. A pesar de la retirada del pasaporte, es decir, la retirada del pasaporte, es verdad que puede escapar, a lo mejor, por otros medios, pero estamos hablando de Daniel Alves, que es una persona mundialmente conocida ahora mismo. Esa es la clave, es que no nos engañemos. O sea, es como lo del riego de fuga, perdón, lo de atentar con los bienes de la víctima. Es decir, Alves, evidentemente, está ahora mismo en el ojo del huracán mundial. O sea, Alves no va a salir ni siquiera, creo que salga de su domicilio, porque se lo van a comer literalmente. Por tanto, evidentemente, el riego de fuga queda muy mitigado, y más si nos ofrecemos a una pulsera telemática, como si estábamos hablando, con parecencias diarias, el pasaporte. Es decir, es muy difícil. Yo, sinceramente, creo que el aseguramiento del procedimiento es más. Y no quiero hacer de abogado de Alves. Si no recuerdo mal, viene directamente a España con un preacuerdo, cuando se podía haber quedado en su país, que no había convenios, tradición y demás, y era mucho más complicado para la policía y para la autoría española. Por tanto, todo eso suma para decir al juez que usted no me voy a sustraer, que insistimos. Es que a veces se oye en la prensa y se olvida. La finalidad de la prisión preventiva es el aseguramiento, básicamente, del procedimiento. También, como he dicho, evitar destrucción de pruebas y catete contra la víctima. Pero, insisto, es que si analizamos la ley, en el caso de Alves, tan solo se daría el apartado A, que es el aseguramiento del procedimiento. Y entiendo que con toda la batería de medidas y con el copioso patrimonio de Alves, entiendo que se podría dar. Si a eso le sumamos esos indicios, que a lo mejor ya, pues si vemos el tema sin tanto aclaramiento, hombre, pues insisto que no he visto las imágenes. Pero si es como lo cuenta, hombre, en violencia de género todos sabemos que la declaración de la víctima se examina con lupa. Cualquier contradicción se penaliza y se tiene en cuenta. Y más, ojo, cuando estamos acordando una medida, la medida más gravosa que hay de un derecho fundamental, que es la libertad. Por tanto, tiene que estar todo uniquilado para que una persona esté en prisión preventiva. Así que, vamos a ver... Jorge, tenemos aquí a don José Antonio Vera que le quiere hacer también una pregunta. Sí, Jorge. Como persona de a pie, de la calle, a mí me llama un poco la atención esto, ¿no? Es decir, que sin que... Esa es su cámara, esa es su cámara. Ah, esa es la cámara. No, 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 no. Ahí le está viendo Jorge. Sí, no, por eso tenemos la televisión en otro lado y entonces da la sensación de que no. No, pero lo que le quería decir es que en principio a uno le choca un poco, pues que de golpe y por razo, efectivamente tenga esta aniquilación de su libertad completamente, cuando en principio, pues uno tendría que tener derecho a defenderse, a que se oiga su versión, etcétera, etcétera, y no sé si los motivos que hay son suficientes como para que efectivamente tú puedas estar, cuánto tiempo puede estar en prisión preventiva, hasta que llegue a juicio. Imaginemos que después hay un juicio en donde estas contradicciones que usted está comentando y que, bueno, hay que analizarlas, ¿no? Pero al final sale inocente, es declarar inocente, por el juez, por el jurado, por quien sea, que no sé en este caso quién correspondería. Bueno, este señor, a lo mejor resulta que se le han tenido dos años en la cárcel, podría ocurrir, o el tiempo que sea, y esto después quién te lo repone. Se le han tenido dos años en la cárcel, ha perdido su contrato con el Pumas, ha perdido su contrato publicitario, su mujer está a punto. Si hay, por ejemplo, un caso de denuncia falsa, que yo no digo que lo sea en este caso, pero como hemos visto en otras circunstancias, por ejemplo, pues no sé, en pleitos matrimoniales, etcétera, etcétera, hay estrategias de algunos abogados que parece que es que vamos a denunciar que ha habido malos tratos y ya se sabe que en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, resulta que no hay malos tratos y que es una estrategia de defensa. Bueno, yo me planteo esto, que se lo puede plantear cualquiera, o sea, cuánto tiempo se puede estar ahí sin que te hayan dado la oportunidad de defenderte. Y luego, si además eres declarado inocente, ¿qué pasa? Alguien paga por esa responsabilidad de haberte tenido en la cárcel injustamente y de haber perdido, no solamente tu honra y todo lo demás, sino también tu dinero, el dinero correspondiente a la fortuna que tienes por el hecho de que estás metido en prisión. Don Jorge, un minuto que nos tenemos que ir a publicidad. Bien, pues bien, efectivamente, estoy completamente de acuerdo respecto al plazo, por este tipo de delito, por la gravedad delictiva que dispone la agresión, bueno, ya no entramos en la dicotomía del solo sí es sí, que eso sea para otro debate, pues sería dos años y se podría prorogar dos años más, o sea, seguramente no se acote ese plazo. Pero yo, sinceramente, esto de la prisión preventiva normalmente con el tiempo se va suavizando con los meses y al final yo no he visto el procedimiento, pero yo creo que hay una probabilidad de que finalmente Alves acuda al juicio en libertad, como lo ha pasado a otras muchas personas, no nos engañemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien. Y luego, respecto a la segunda pregunta, pues evidentemente habría una posibilidad, la ley la contempla, es difícil, yo tengo algunas en marcha y es complicado, el conseguir una responsabilidad patrimonial por un funcionamiento anormal de la Administración Pública, porque evidentemente habría que ver la sentencia, el fallo de la sentencia determinaría el acceso o no a esa pretensión indemnizatoria, en el caso de que se declarará que no hay hecho, que no hay inexistencia de hecho, que no ha quedado probado el hecho, es que es diferente el fallo en un sentido u en otro. Y luego, por último, respecto al tema de la denuncia falsa, es bastante, bastante difícil e improbable encontrarse una sentencia en este caso en el que diga que no hay hecho y que además se ha mentido. Es muy difícil. Yo, en mi experiencia en veintipico años con este tipo de asuntos, pues me he encontrado de todo, como os podéis imaginar, e incluso en su puesto donde hay una falsedad evidente, es muy difícil que el auto recoja eso, recoja la falsedad de la imputación y directamente libre testimonio de canato para perseguir una denuncia falsa, una simulación de delito. Insisto, lo prevé en la legislación, pero es difícil. Don Jorge Vázquez, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Recibe usted un fuerte abrazo. Muchas gracias, como siempre. Buenas noches. Y amigos, antes de irnos a publicidad, pues le voy a hacer la siguiente mención. Ahora que han pasado ya las navidades, llega el momento de quitarse esos kilos de medio, esos kilos que tenemos. Y para eso tenemos Naturhaus. En Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcance su peso ideal y mejore su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente. Será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional. Tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayáis avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados. Pide cita gratuitamente en tu centro más cercano o solicítalo en www.naturhaus.es Amigos, nos vamos a ir a publicidad. Me voy a despedir de don David. Es que hoy es sábado 4 de febrero y me dicen que es tu cumpleaños. Efectivamente. Mucha felicidad. De ver si estabas ahí no te va a poder meditar. Hoy cumplo 27 años, a todos los amigos. Uno más que yo, entonces. Muchísimas gracias por esa felicitación, David. Muchísimas gracias, Rad. Y nada, don David, muchísimas gracias por haber estado aquí en Un Mundo al Rojo. Le vemos el Día de los Enamorados. Eso es. Que no solo va a romper usted corazones, sino que además va a intentar poner el día de la actualidad de sucesos de lo que sucede en España e internacionalmente. Así es, a la una de la tarde, la huella del crimen. Ahí lo tenemos. Martes 14 empezamos. Detrás de la huella del crimen, ahí está David Alemán, Don Raghsarán, que también estará en la huella del crimen. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer siempre estar aquí. Y amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque en el Meibor Petit, que ha venido del otro lado del Atlántico, amigos. Esa era la sorpresa que le teníamos a todos ustedes, Meibor Petit, aquí en persona. Y además, vamos a hablar, cómo no, de una exposición única de trajes que el otro día descubrí. Estamos hablando de una exposición que ha hecho Agustín Castro, que, amigos, es digna de ver porque es una joya en manos de este auténtico patriota que quiere conservar esa tradición militar y que la ha visto en muy pocos sitios. Por lo tanto, a todos aquellos ayuntamientos que quisieran hacer una auténtica exposición, ya saben, contacte con Agustín Castro. Pero todo eso lo veremos después de la publicidad. No se vayan porque si no, nadie le va a contar lo que vamos a ver posteriormente. No se vayan porque no, nadie le va a contar lo que vamos 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 a contar. Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en El Mundo al Rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame que presente a nuestros invitados, recién llegada del otro lado del Atlántico, nuestra querida Meibor Petit, que no podría faltar en este tercer bloque, pero en esta ocasión la tenemos aquí en España. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gran saludo a toda la gente que nos está viendo y quiero aprovechar para felicitarte por dos razones muy importantes. El libro, un éxito editorial que ya se lee en América y estamos muy contentos por eso. Y dos, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias, Meibor. A mis 27 años estoy muy contento de tenerte aquí. Yo pensé que eran 25. Muchas gracias, Meibor, dos años. Y con nosotros también está Agustín Castro. Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jesús. Que luego hablaremos de esa gran colección que tienes, una auténtica obra de arte. Y además, yo creo que un trabajo sublime, porque para hacer esa labor de colección, pues habrá llevado muchísimo tiempo, ¿no? Eh, correcto, Jesús. Llevo coleccionando Militaria Española desde hace unos 25 años. Y bueno, luego tendré oportunidad de contarte, pues el origen de la colección y algunos aspectos, pues un poco curiosos. Pues no se lo pierdan, amigos, porque luego, al final de este bloque, vamos a hacer esa entrevista. Vamos a empezar, vamos a empezar con esta noticia. Dice, el libro bomba del rey Felipe, indigna a doña Leticia. Secretos, novias, motes y otros líos. En su libro, Los hombres de Felipe VI, el veterano periodista José A. Pérez Serena, desvela secretos y anécdotas del rey, desde su infancia hasta la actualidad. Descubre el autor a un monarca bailarín, sus motes, amores, alegrías o sus penas. También se fija en la relación con su esposa, padres y hermanas. El autor está convencido de que los españoles no conocen nada a un Felipe. Según PDE, ha podido confirmar, de fuentes próximas a Azuela, que el libro, cuando el rey ha cumplido 55 años, no ha sentado, pero que nada bien, ni al propio protagonista, ni sobre todo a la reina Leticia. Y eso, que el texto sea escrito sin ánimo de ofender, porque el autor cuenta que Felipe VI es un rey clave para este país, por sus capacidades, su historia y su voluntad de hacer las cosas bien. Y añade, este desconocimiento es un fallo. La monarquía sigue siendo un factor de estabilidad. Es importante para que las cosas vayan bien y recoge esta información informalia. Según el autor, el rey está pagando un precio que no le corresponde. Ahora mismo, los dos reyes apenas mantienen contacto. Se hablan, no les queda más remedio, porque don Juan Carlos no quiere hacer nada que sea dañino para su hijo. Los dos tienen asuntos e intereses familiares comunes. En su infancia escolar, continúa nuestro interlocutor, Felipe iba a clase muy corto de dinero y pedía préstamos a sus compañeros que luego les devolvían cuando su padre le daba la paga, nos dice. Por otro lado, nos habla de Leticia, que no se relaciona con los amigos y los primos de su marido. Dice, desde el principio le cayeron regular, por no decir muy mal, algunos amigos de Felipe. De hecho, el rey se ha distanciado de ellos, le indica el autor. Leticia nunca oculta lo que piensa de la gente y si a alguien no le cae bien, lo dice. Y el rey le hace mucho caso, lo voy a repetir, y el rey le hace mucho caso. El autor desvela que en algunos círculos se refiere a la reina como la ingobernable. Atención, la ingobernable. A lo largo de su vida, al rey le han puesto varios apodos, le llamaban con el diminutivo de Flip. En la academia militar le apodaban el cadete más porque siempre decía que era uno más, también Winston, por ser el más largo de los rubios. Señor Vera, de nuevo un libro que va a crear muchísima polémica, que habla de intimidades de su majestad, de la relación con su padre y sobre todo de la relación con doña Leticia, que al parecer es ingobernable, según dice en círculos cercanos y dice el libro, su majestad es rey. Bueno, he sabido que el de doña Leticia tiene una personalidad contundente y por lo tanto es una mujer que su criterio, no digo que se lo imponga a todo el mundo, pero desde luego ella lo expresa. A mí lo que me está entrando es muchas ganas de leer ese libro, porque primero José Apez Arena, Pepe Apez Arena es un periodista muy serio, con una trayectoria muy larga y seguro que todo lo que publica ahí lo ha contrastado debidamente por diferentes caminos y con diferentes fuentes y entonces me da la mayor de las credibilidades. Pero bueno, todo lo que se dice me parece absolutamente lógico y normal que ocurra así de esa manera. ¿Usted se acuerda cuando el rey actual, era príncipe, iba a presentar a doña Leticia y doña Leticia, de antes de todo a las cámaras de televisión, le hizo callar? Sí, bueno, es que le hizo callar, vamos a ver. ¿Eso cómo sentó en las redacciones de los grandes periodistas? Bueno, no lo sé, este tipo de cosas llama mucho la atención, pero cada uno tiene la personalidad y tú eliges al final, esto no es como antiguamente, que los reyes tenían que casarse con quien te decía, él eligió a doña Leticia porque se enamoró de ella y por lo tanto conocería bien su personalidad, su forma de ser, etc. Y me parece que tampoco ella lo oculta nunca, tiene esa forma de ser, en determinados asuntos, como por ejemplo la educación de sus hijos y en determinados asuntos que afectan probablemente a las cuestiones más meramente formales o estéticas, a ella le gusta imponer o plantear su criterio, que luego en ocasiones puede ser más llamativo o menos. Pues sí, es así, pero si no, ¿de qué íbamos a vivir los periodistas? Bueno, el señor Vera, de alguna forma, ha intentado no meterse con la doña Leticia, con la ingobernable, pero voy a leer la siguiente noticia, dice, Hablan los exnovios de la reina Leticia, la quiero lejos de mi vida. Esto es lo que dicen los exnovios de la reina de la noticia y lo que dice la siguiente noticia, dice, la reina Leticia no sabe estar muy contenta, no debe estar muy contenta. Dice, el próximo jueves 20 de febrero sale a la venta un libro llamado Leticia, la reina impaciente, que trata sobre ella. A diferencia de otras bibliografías no autorizadas, esta vez el autor, Leonardo Facio, ha hablado con todo el entorno de la esposa del rey Felipe y da nombres y apellidos. Hablan los exnovios de la reina Leticia, y bastante mal. En uno de los capítulos del libro hablan los que fueron novios o rollos de la reina y no la dejan en un buen lugar. Quiero mantener a esa persona lo más lejos posible de mi vida, dice David Tejera, quien fuera su pareja en CNN+. Y que se separó de ella cuando el príncipe apareció en escena. Por salud mental no le sigo la pista. Luis Miguel González, el editor jefe del diario Siglo XXI, es más breve. Yo por salud mental no le sigo la pista. Ambos tuvieron un afer mientras él estaba casado. Fue una relación muy pasional. Él estaba casado, pero la pasión te hace olvidar todo. Luego puedes decir, lo lamento, cuenta los compañeros del periódico. Su exmarido, vamos a hablar de su exmarido, Alfonso Guerrero. Alfonso Guerrero, el exmarido de la reina, también aparece en el libro. Tras nueve años de noviazgo y uno de matrimonio, nunca ha dejado de verse. De cuando en cuanto la reina esquiva a los paparazzis que la persiguen y se reúne a conversar con él en cafés de Alcalá de Henares, la ciudad próxima a Madrid donde nació Miguel de Cervantes y donde vive él. Yo diría que soy un ancla, pero si alguien sólido al que puedo volver, porque yo no he cambiado, me dice el exmarido. Ella siempre me escuchó y ahora es una buena amiga, se lee en el libro. Pues los amigos no la reconocen. Dicen que los amigos de la reina tienen sentimientos encontrados hacia ella. Yo conocí a Leticia con una idea bastante clara. Asegura García Nieto, republicana, nada religiosa y ahora dudo de si fui amigo de esa persona o no. Habrá que esperar a ver el resto del libro. Señor Vera. Me lo voy a comprar también el libro. Lógicamente, aquí sí que hay elementos contradictorios. Estamos hablando de exnovios y compañeros también suyos de profesión que dicen que no le sigue la pista por ser un mental. Sin embargo, sí tiene una relación muy cercana con el que fue su exmarido. ¿Eso no provocaría celos en su majestad? No, no tiene por qué producir ningún tipo de celos si es una relación... ¿Usted no le daría celos que su mujer estuviera con su exmarido? Pero si es una relación abierta que tú le estás comentando a tu esposo en este caso... ¿Cómo que una relación abierta? No, abierta en el sentido de que es una relación normal de amistad y se lo comenta a su marido, pues no tiene por qué haber ningún problema. Vamos a ver, cuando tú eres una persona que, en fin, estabas en ese determinado nivel en el que estaba ella y subes, subes tanto, y esto le pasa a cualquiera, bien en el mundo de la política o en cualquier otro mundo, al final te salen enemigos por todas partes, también amigos, tienes amigos, pero los enemigos te salen por todas partes. Entonces, es lógico que haya gente, si hacen un escrutinio sobre usted, antiguos amigos, pues van a salir muchos que son amigos de verdad y saldrán otros que no lo son, sobre todo si usted es muy famoso, si llega ministro o no le digo nada si llega presidente del gobierno, porque la vida es así. Entonces, bueno, yo lo único que digo es que ese libro, yo me lo voy a comprar porque me parece muy interesante. Pero usted sabe que yo soy católico, de derechas y del Real Madrid. Imagínate que me hago presidente del gobierno y me hago de izquierdas, ateo y del Barcelona. Esto es lo que dice García Nieto, dice, era republicana y se casa con un rey. Dice, nada religiosa. España es un país católico. Y ahora le dice, dudo, de que si fue amigo de ella o de esa persona o no. O sea, ¿cómo puede cambiar tanto una persona o directamente no ha cambiado nada? Pues ha cambiado muchísima gente de opinión. Ahí tiene un Chávez Tringe, que era de fraga y ha terminado con Chávez. Es mejor que Sergio Ramos, sacando balones fuera. Pero el libro es muy interesante, por tanto, yo me lo voy a comprar y lo voy a leer. Pues amigo, vamos a cambiar de tema, porque miren lo que dice la siguiente noticia. La Fiscalía Anticorrupción pide cárcel para el embajador de Zapatero en Caracas. Meibor, tú que eres experta en esto, cuéntanos quién es tan morodo y por qué la Fiscalía pide cárcel para este embajador que hizo cosas inadecuadas en tu país y que tenía una relación muy estrecha con ese sátrapa asesino llamado Chávez. No solamente con Hugo Chávez. Hay que recordar que Raúl Modoro se juntó con toda la élite política de la época inicial del régimen chavista y generó, a través de las vías que muchos aspiraban, como eran las cuentas de PDVSA, un mecanismo de corrupción y lavado de dinero que dejó trazos. Y nosotros aspiramos que algún día Modoro pueda llegar a ser juzgado y que se acabe la impunidad que se ha manejado, porque estas denuncias son muy viejas. Empezaron en Venezuela desde hace muchos años. Nosotros lo hemos trabajado desde la investigación. Hemos presentado evidencias, pero no ocurre nada, porque en el caso de Modoro, pero también en el caso de Pablo Iglesias, de Monedero, hay una impunidad permanente, no solamente en las agencias de aplicación de la justicia aquí en España, sino también en Bolivia, en América Latina, en su totalidad, pero particularmente en Venezuela, que allá la justicia pertenece al dedo del régimen. Amigos, vamos a continuar con otra noticia que quiero que, teniendo aquí a Meibor, que nos comente, porque hemos pasado de Modrodo, el que era embajador con Zapatero, el embajador de la narcodictadura, pero dice la siguiente noticia, el juez investiga a Pablo Iglesias por el desvío de fondos públicos a una consultora chavista. Meibor, como dices tú, esta gente vive en la impunidad, o sea, le pillan con el carrito de los helados y no les pasa nada, ¿qué es lo que pasa con la justicia española? Mira, la justicia española tiene muchas deudas, estamos esperando porque hay información que se ha suministrado y se ha documentado sobre el caso de Neurona, no solamente desde acá, desde Bolivia y desde Venezuela, sino también desde México. Las evidencias sobran, pero no se aplica a la justicia porque lamentablemente los tribunales están penetrados por agentes de la izquierda, agentes que cambian las leyes o las aplican de la mejor manera que puedan. Y tristemente eso está ocurriendo también en otros países que jamás hubiésemos imaginado. Aquí estamos esperando, por ejemplo, y de hecho se ha solicitado con suma urgencia que se vean casos que están vinculados directamente con el chavismo donde el grupo de Monedero y de Pablo Iglesias actuaron directamente porque recibieron fondos del régimen de Hugo Chávez y el de Nicolás Maduro. Pero no ocurre nada. ¿Y por qué no ocurre nada, por ejemplo, con los corruptos que están acá viviendo, chavistas viviendo en España y que han invertido miles de millones de dólares en el sistema y para cambiar la justicia? Hay algunos que hemos logrado, en el caso de la enfermera de Hugo Chávez, de la escolta de Hugo Chávez, que acaban de ser señalados como culpables y fueron juzgados y van a pagar condena. Están presos. Pero, ¿qué digamos de otros corruptos, como los bolichicos, que acaban, por ejemplo, de enviar para acá desde Venezuela a un hombre que ha torturado y asesinado a venezolano, Miguel Rodríguez Torres, ex jefe de espías del régimen, está acá ahora en España apoyado, en conjunto con muchos otros y, bueno, se está esperando, por ejemplo, el pollo Carvajal. Pero particularmente el caso de los bolichicos, el caso de los corruptos que están buscados en la justicia de los Estados Unidos y no los envían, ¿a qué se debe eso? ¿Son recursos de bondad de la justicia de España o son mecanismos que se utilizan dentro del sistema para evitar que se aplique la justicia y que sean extraditados? Hugo Carvajal, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no se extradita a Nervis Villalobos? ¿Por qué no se extradita a todos los corruptos? ¿Qué pasa con los bolichicos? Bueno, puede que haya algún billetito para ir suelto que evita esa extradición, ¿no? Y te tengo que decir otras cosas que son tal vez más tristes. En el marco del proceso que se está viviendo en la justicia, de los chavistas, pero también de toda la izquierda, se están aplicando mecanismos para tratar inclusive de penetrar la justicia de los Estados Unidos y todos los casos que se están haciendo, inclusive presentando documentos que prueban lo contrario a lo que tienen los fiscales, pero que son generados por el mismo régimen de Nicolás Maduro para darle carácter de oficialidad. Eso está ocurriendo en estos momentos en varias fiscalías de los Estados Unidos y de verdad que espanta, porque si ya penetraron la justicia española y pueden vivir, pueden lavar dinero a grandes manos y mandar hasta asesinos de venezolanos, violadores de derechos humanos, y ellos cometieron delitos de lesa humanidad. El caso de Miguel Rodríguez Torres es claro y ahora ustedes lo apoyan y de paso creo que lo mantienen. Pues increíble, amigos, increíble cómo está la justicia, pero ya lo saben ustedes. Aquí necesitamos una auténtica rebelión, una auténtica reforma y limpiar esas instituciones que desgraciadamente están controladas por esas mafias internacionales. Vamos a cambiar de tema, pero seguimos en lo mismo, porque, atención, quiero que vean un vídeo donde nos hablan de un ataque cibernético que acabaría prácticamente con la civilización occidental y con Europa. La pondría prácticamente en la edad de piedra con ese ataque cibernético que están anunciando sobre todo desde Occidente y que podría venir desde Rusia. Escuchen el siguiente vídeo. En 2020, Klaus Schwab del Foro Económico Mundial advirtió de un inminente ataque cibernético que derrumbará a la sociedad. En el 2022, Joe Biden dijo que el mandar tanques a Ucrania se le llama Tercera Guerra Mundial. A mediados de enero, uno de los directores del Foro Económico Mundial, Jeremy Juergens, dijo que un evento cibernético catastrófico probablemente ocurrirá en los próximos dos años. El descubrimiento más atractivo que hemos encontrado es que 93% de líderes cibernético y 86% de líderes cibernético crean que la instabilidad geopolítica hace un evento catastrófico cibernético probablemente en los próximos dos años. La semana pasada, una ministra alemana dijo casualmente que estaban en guerra contra Rusia. El presidente Joe Biden responde al mandar 31 tanques M1 Abrams a Ucrania. Y ahora, todos los medios advierten sobre la guerra nuclear o un ataque cibernético de Rusia. Si no sospechas de algo al momento, entonces no estás prestando atención. Nuestro gobierno no está en guerra contra Rusia, está en guerra contra los ciudadanos americanos. Y en orden para reconstruir mejor, necesitan su ciberataque. Ahora tienen su encabezado y los medios entierran sus uñas en las heridas postraumáticas de todos los americanos para que no hagamos nada y nos quedemos en casa sentados con miedo, esperando el final. Pues amigos, este vídeo se lo he puesto porque yo creo que es muy interesante por si se está preparando un ciberataque o no se está preparando un ciberataque. Señor Vera, ¿qué opina usted? Yo creo que son mensajes muy contundentes sobre todo de Biden, de Soach, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabe usted que cuando empieza el run-run luego resulta siempre termina pasando algo, esto pasó con la pandemia, empezaron a decir, a hacer los episodios de simulacro de una pandemia que es algo que nos parecía que no se iba a producir nunca en la vida y luego resulta que se produjo. Entonces, después de lo que ocurrió con la pandemia y el confinamiento mundial, no solamente en un país ni en medio, sino en todo el mundo, yo ya espero que pueda pasar cualquier cosa. Un ciberataque de ese tipo, vamos, ciberataque le puedes llamar lo que quieras, pero hay armas que te pueden producir un apagón digital, efectivamente, claro que sí, las bombas de pulso electromagnético que son bombas con capacidad nuclear que no se lanzan, que se lanzan a 500 kilómetros en la atmósfera, efectivamente, pueden producir una situación de apagón digital que lo que ocurre es que todo el internet se viene abajo y si se viene todo el internet abajo, se ha venido abajo también pues toda la electricidad y todo el mundo en el que vivimos. Esto, efectivamente, puede ocurrir. Ahora, yo no voy a hacer porque no puedo hacer ningún tipo de predicción, cuando personajes como el presidente del Foro Económico Mundial, este tipo tan siniestro, empiezan a decir cosas de este tipo, yo creo que sí que hay que empezar a pensar que, en efecto, alguna cosa de esta índole se podía producir, ¿no? Esperemos que no, pero vaya usted a saber. Meibor. Yo creo que esto es una estrategia para seguir manteniendo al mundo sometido con miedo. Ya pasó la pandemia, ya se declaró una enfermedad así endémica y, por tanto, el miedo estaba bajando y requieren incrementar los niveles de miedo en la población y por eso se han empezado a mostrar mensajes de esta naturaleza. Creo que son estrategias para conservar el poder y la única manera de que ellos conserven el poder es que la población tenga miedo y en base a ese miedo y a una crisis que se presente entreguen más sus libertades como ocurrió con la pandemia y como ha ocurrido a lo largo de muchos años porque estos hombres sí saben lo que quieren y cómo conseguirlo. Claro, a veces no se les da. Pues, amigos, la verdad que es increíble todo esto. Estaremos muy atentos. Vamos a empezar ya la entrevista con nuestro querido amigo Agustín. Agustín, hablemos de algo que nos relaja un poco más que es el coleccionismo. Una gran colección en particular, yo creo de las más importantes que puede haber dentro del mundo de los trajes militares. ¿Cómo empezó esta pasión que tienes por coleccionar trajes militares? Bien, Jesús, bueno, primero, felicitarte que es tu cumpleaños. Muchísimas gracias. Pues, mira, la verdad es que yo soy una persona primero amante de la historia general, de la historia militar española en particular y, pues, desde pequeño empecé con afición a los uniformes militares, a las maquetas, a los soldaditos de plomo y, pues, hace unos 25 años, pues, viendo casualmente un álbum de fotografías de la familia política, de mi familia política, la familia de mi mujer, pues, encontré que sus familiares utilizaban un uniforme de usales de pavia para, para disfrazarse. Porque ese traje, digamos, era del bisabuelo de tu mujer, Sí, sí, era del bisabuelo de mi mujer, estaba incompleto y, bueno, pues, en un momento dado yo pregunté por ese uniforme, me lo cedieron y me dediqué a intentar completarlo. Era un uniforme, es un uniforme muy barroco, es un uniforme que estamos viendo en pantalla donde, pues, la familia tenía, pues, la chaqueta roja, la pelliza azul, el pantalón y faltaban el resto de elementos. Entonces, pues, me metí en el mundo de los anticuarios, en el mundo del Madrid del rastro, en el mundo de internet, con el objetivo de completarlo. Y lo conseguí, lo conseguí completar, incluso, adquirí en el archivo militar de Segovia, y adquirí la hoja de servicios del antepasado de mi mujer y reproduje, pues, el pasado de medallas. ¿Y cuál era la hoja de servicios que tenía? Pues, una hoja de servicios, pues, la verdad es que un hombre con mucho mérito porque fue un soldado de reemplazo, nacido en 1878, creo recordar, y fue soldado de reemplazo en 1898 y luego se quedó en el ejército y fue ascendiendo por todos los rangos de su oficial hasta llegar al rango de oficial que en esa época era muy complicado, realmente era muy complicado. Y estuve en las dos campañas de Marruecos, tanto la de 1909 y la de 1921 y alcanzó, pues, unas condecoraciones importantes con un valor acreditado. Dentro de esa colección que tienes, que es una colección bastante grande, ¿cuál es, digamos, tu pieza más cara? ¿La pieza más cara? Pues, no te sabría decir, porque, aunque sí es verdad que he hecho un, he cumplido un viejo, una vieja reivindicación de mi mujer que era, pues, oye, vamos a ver qué tiene, porque lo tienes todo en la cabeza, vamos a catalogar y vamos a ver qué tenemos en la colección. Aprovechando la pandemia, pues, hicimos un inventario e hicimos también una valoración de todas las piezas, ¿no? Ahora mismo no te sabría decir cuál es la más cara, pero sí que hay algunas piezas que son, que tienen bastante valoración en el mercado. Porque me estamos hablando que, digamos, que la pieza más particular que tienes es un casco de la época de Saboya, del rey de Saboya que estuvo aquí muy poquitos años, el pobre, tuvo que ir. Cuéntanos algo de ese casco. Pues, mira, es un casco que es una pieza, lo estamos viendo en pantalla, el casco es que está en el medio. Es un casco de la Guardia Real de don Amadeo I de Saboya que estuvo en el reinado nada más que dos años y que yo sepa ahí seis conocidos, dos en manos de Patrimonio Nacional y el resto en manos de coleccionistas particulares. Este concretamente pues me vino de manos de otro coleccionista que, bueno, pues por edad y por, y por, pues bueno, pues amortizar ya su coleccionismo pues hemos hecho el trueque y entonces ahora soy yo el depositario de esta pieza. Que tengo que decir que estas piezas no son realmente mías, yo soy depositario temporal porque estas piezas son piezas que tienen pues mínimo 100 años y alguna de ellas tienen pues hasta 200 años. Entonces yo soy pues un depositario temporal de esto y tengo el privilegio de tenerlo en mi casa. Hablo usted de piezas de 200 años, tiene, digamos, su pieza más antigua es de la guerra de la independencia, ¿no? Cuéntenos. Pues es una casaca de oficial español de Infantería de Línea, concretamente del Regimiento de Infantería de Línea de Navarra y es una casaca que está perfectamente reglamentada de la campaña contra el francés incluso en esa casaca hay un pasador de condecoraciones que acreditan que estuvo luchando contra el francés como se decía entonces. Es una pieza pues aproximadamente de 1810 por lo tanto tiene más de 200 años. Aparte hemos visto un traje de usares de un niño pequeño. ¿Por qué se utilizaban esos trajes de usares para los niños pequeños? Bueno, sobre todo en las familias pudientes podemos decir, familias de nivel medio alto alto y sobre todo en aquellas familias donde había militares pues solían vestir que no disfrazar vestir a los niños en algunas ocasiones con los uniformes militares o sobre uniformes regimentales de su familia de sus padres y digo que no son disfrazados son vestidos porque son uniformes que están hechos en sastres con los elementos reglamentarios lo que pasa es que el tamaño de niño entonces yo tengo la suerte de un gran amigo me cedió un uniforme que era de su abuelo y concretamente del Regimiento de Usares de la Princesa y lo tengo colocado al lado de un uniforme del coronel jefe del Regimiento de Usares de la Princesa ¿y su mujer cuando usted se dedica horas y horas a hacer esta colección a perseguir a unos a otros donde invierte cantidades sin gentes de dinero ¿qué es lo que le dice de todo esto? Bueno no son tan tampoco cantidades sin gentes de dinero no seas malo Jesús bueno no es una inversión pero bueno tampoco es barato bueno tampoco es barato pero digamos que es una inversión y yo estoy muy contento y mi mujer me apoya sin el apoyo de ella habría sido imposible no solamente el espacio para la colección sino tenerlo a la vista y tenerlo en público algunos colegas de coleccionismo que sus colecciones pues prácticamente las tienen que tener escondidas y luego una pequeña broma que te puedo decir que lo dijo un coleccionista hace no mucho tiempo que hay una maldición del coleccionista de Militaria que es que el día que no está su viuda venda la colección por el precio que le dijo a ella que valía no será mi caso afortunadamente tenemos trajes del siglo XVIII trajes de la guerra de Cuba trajes de la guerra de Filipinas ¿alguna vez va a sacar usted su museo fuera de su casa para hacer una exposición digamos de cara a todo el público ¿se lo ha pedido alguna vez a alguna institución? bueno en alguna ocasión si he tenido la oportunidad de ceder alguna pieza temporalmente pues al Museo del Ejército o algún regimiento hay algún regimiento también que tiene algunas piezas donadas por mí y bueno yo estoy abierto a poder ofrecer mi colección a aquellas instituciones que tengan a bien siempre que sirva que es mi objetivo para divulgar la historia de España pues don Agustín muchísimas gracias por estar aquí en el Mundo al Rojo y felicidades por esa gran colección que tiene que yo creo que es una auténtica joya muchas gracias a vosotros y amigos se nos acabó el tiempo y nos tenemos que despedir de nuestros invitados doña Maybor muchísimas gracias por estar aquí la veremos muy a menudo porque va a estar aquí en España unos días y bueno sabe que está su casa muchísimas gracias un placer compartir con ustedes en vivo y con toda la gente que nos ve todas las semanas y don José Antonio Vera como siempre la voz elegante de la radio televisión española pues un auténtico placer estar con usted muchísimas gracias don Jesús y vamos a celebrar ese cumpleaños totalmente maravilloso ya está el champán ya está fresquito y ahora mismo nos vamos amigos nos vamos ya deseándoles a todos que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta la próxima semana y que Dios bendiga